Recordar un poco cuáles son los aspectos básicos de la mira y vamos a analizar algunos elementos particularmente vinculados con su implementación. Entonces, en primer lugar, recordar lo que ya hemos venido trabajando a lo largo de este curso, que es la inteligencia entendida como esta capacidad de resolver problemas. Pero para poder resolver problemas, primero hay que comprender los problemas y, por supuesto, en medio de estos dos propósitos, hay que decidir. Entonces, una persona inteligente es aquella que es capaz de resolver los problemas porque tomó buenas decisiones basadas en una comprensión clara de los problemas. En nuestro caso, el propósito de la gestión reactiva del riesgo de desastre consiste en brindar seguridad a los afectados, asistencia a las personas que sufrieron afectaciones y, por supuesto, garantizar condiciones de vida digna. También hemos venido trabajando sobre los elementos más importantes de esta evaluación multisectorial inicial rápida. ¿Y qué es esta evaluación? Pues es uno de los primeros pasos de la respuesta ante un desastre. Y se produce o se aplica cuando ocurren desastres de carácter repentino, es decir, desastres en los cuales ocurre un terremoto, un tsunami, no una sequía, por ejemplo, o tampoco es muy aplicable esta metodología al caso de una pandemia, como lo hemos visto también. Entonces, es importante acotar el ámbito de aplicación de la mira. Y, por supuesto, es un proceso de evaluación conjunta de las necesidades. Ahorita lo que vamos a tratar de analizar en esta sesión es que vemos ahí en la imagen el desastre, pero este desastre afecta a la persona en diferentes ámbitos de su vida. Murieron algunos de sus familiares, se quedó sin empleo, se quedó sin casa, se quedó sin las calles, sin la escuela, sin su automóvil, por ejemplo. Entonces, eso afecta a la persona en todo su ámbito y lo podemos analizar de manera sistémica y es, por supuesto, un tema complejo. Y es un tema complejo porque, de algún modo, involucra diferentes dimensiones territoriales, sectoriales, disciplinares e incluye las diferentes miradas de los grupos afectados que no son planos, sino que tienen diferentes características. También la mira es un proceso interinstitucional, es decir, participan varias instituciones desde el sector público, social o privado. Permite que los actores lleguen desde el inicio a un entendimiento común sobre la situación, es decir, como lo hemos venido platicando nosotros, nuestra alegoría, que todo mundo pueda ver el mismo elefante. También nos permite prever una posible evolución del desastre o de la crisis. Hemos platicado de nuestros cuatro escenarios entre la capacidad y la demanda y que nuestro principal trabajo es generar, en primer lugar, las capacidades para que cuando ocurre el desastre entramos al escenario donde todo urge, donde hay amenazas que pueden causarnos daño y todo urge, y que podemos irnos a un proceso disfuncional por muchas razones, porque el sistema se autoorganizó de manera incorrecta, por aspectos políticos también lo hemos platicado, el pleito de cantina de película de Pedro Infante, o podemos movernos en la otra dirección, que es la dirección funcional, que implica incrementar nuestras capacidades para que este incremento de capacidades, tarde o temprano, genere una reducción de la demanda de los problemas y tengamos incluso una resiliencia, porque pasamos de este punto a este otro punto en capacidades. Es decir, estos ciclos deben de incrementar nuestras capacidades de gestión. También hemos dicho que, basado en los resultados de la mira, todos estos actores humanitarios, es decir, basados en la inteligencia, pueden desarrollar un plan estratégico conjunto, es decir, pueden tomar decisiones conjuntas para resolver problemas complejos, problemas que involucran a diferentes grupos, movilizar, por supuesto, los recursos y monitorear la situación, hacer una evaluación de los cambios y de la evolución del desastre en sus diferentes fases y, por supuesto, identificar si están apareciendo nuevas amenazas o está ocurriendo esta transmisión sistémica de las pérdidas y de los daños. Las capacidades, lo hemos dicho con claridad, es la inteligencia. Para el caso de la primer fase del desastre, ya cuando está ocurriendo el desastre, la mira, la evaluación mira es muy útil y hemos notado que es una herramienta de inteligencia, pero la mira nos tiene que ayudar a hacer un plan conjunto, es decir, poder armonizar todas las necesidades y todos los recursos de modo tal que se aproveche toda la movilización de recursos de manera óptima y, sobre todo, también que sea transparente y podamos rendir cuentas. Para esto se utiliza la pirámide de Sherman Kent que implica conocer los daños pérdidas, todo lo que implica también la condición de los grupos como sus vulnerabilidades, sus capacidades y, por supuesto, a partir de ello las necesidades. Y todo esto se registra a través de ciertas metodologías y tenemos entonces datos. Estos datos, cuando están bien ordenados y están sistematizados, se transforman en información. Cuando la información la podemos analizar, la generamos o la transformamos en un conocimiento que ese conocimiento se tiene que difundir entre los principales actores que toman decisiones tanto de la emergencia como de la recuperación así como de la reconstrucción. Entonces, ir construyendo este elefante es una premisa en cualquier desastre. Entonces, la mira se sustenta en un marco analítico. ¿Cuál es ese marco analítico? El mismo del ciclo de la inteligencia de la pirámide de Sherman Kent. Y este marco analítico sirve de guía para recopilar, para organizar la información, bueno, la recopilación de datos secundarios y primarios, organizar esta información y hacer un análisis de la información para generar el conocimiento necesario para la toma de decisiones en situación de desastre. La mira informa y apoya el diseño de las evaluaciones. Es decir, nos ayuda y ahorita es lo que vamos a ver cómo se diseña una evaluación de necesidades y los análisis siguientes, es decir, nos va ayudando a identificar qué nos hace falta conocer, a identificar los vacíos, las lagunas de conocimiento y poder ir mejorando el conocimiento sobre lo que está ocurriendo y sobre todo monitorear también las acciones que estamos realizando para ver si están o no siendo efectivas. Entonces, la mira es una parte integral de un marco más amplio de evaluaciones, eso también ya lo dijimos. Esta es la primera evaluación, es intersectorial, es rápida, pero hay otro tipo de evaluaciones como la evaluación de daños con fines de reconstrucción o de respuesta a mediano y largo plazo en la recuperación y en la reconstrucción, como lo que hemos visto de la Comisión Económica para América Latina, el manual de evaluación de desastres. Entonces, hay varias formas de evaluar desastres, esta es una de ellas y tiene el propósito de servirnos de guía para la toma de decisiones en las primeras fases del desastre. Entonces, ¿qué puede aportar la evaluación? mira, en primer lugar, un entendimiento común de las necesidades más apremiantes de las zonas y de los grupos afectados. También, le da voz a la población afectada, nos brinda información para guiar la planificación de las siguientes evaluaciones, es decir, avanzamos en un conocimiento y eso nos indica qué más necesitamos saber. Por lo tanto, el proceso de inteligencia es un proceso que se lleva a cabo a lo largo de todo el ciclo de respuesta al desastre y es una base de evidencias para la planificación de la respuesta. La planeación basada en evidencias o las políticas basadas en evidencias pues son sumamente importantes y para ello requerimos tener evidencias y luego transformarlas en análisis y en argumentos para la toma de decisiones, ¿no? Es un proceso interinstitucional, es decir, las diferentes instituciones de los diferentes sectores, de las diferentes disciplinas, de los diferentes territorios o incluso las organizaciones que pueden representar a los diferentes grupos sociales intervienen de manera rápida, de manera ordenada para hacer una evaluación y que todo el mundo pueda ver el mismo elefante como hemos dicho, ¿no? entonces, lo que no proporciona, mira, información para el diseño de intervenciones humanitarias específicas y muy localizadas, es decir, ya cuando vamos a trabajar en una colonia en particular o cuando vamos a hacer el trabajo en un grupo específico muy en particular, la información no es suficiente, sí nos muestra hacia dónde hay que seguir investigando y obteniendo datos, incrementando nuestra investigación para la toma de decisiones, pero en sí misma no nos va a proporcionar toda la solución en materia de inteligencia para las demás fases o incluso para escalas más pequeñas. También debemos entender que son datos primarios, es lo primero que recibimos, que son estadísticamente representativos para un análisis cuantitativo de las necesidades humanitarias, es decir, es la entrada para tener un análisis y de ahí abundar o profundizar, ¿no? Este, no es un sustituto de evaluaciones sectoriales detallados o a fondo como las que hace o las que se plantean por ejemplo en el caso de daños, ¿no? La evaluación de daños que en este caso utilizaríamos líneas base muy sofisticadas, muy claras, muy puntuales para poder identificar, incluso cuantificar en términos económicos los daños para efecto de implementar algún instrumento financiero. Entonces, son estos datos primarios que son de algún modo una primer fotografía, pero no nos llevan a hacer la contabilidad total, no sustituyen estas evaluaciones sectoriales donde ya lo cuantitativo lo transformamos a monedas, ¿no? Lo monetarizamos para poder estimar el valor del desastre, ¿no? Entonces, eso no es mira, es la fase totalmente inicial. Tenemos que entender que la mira se puede aplicar una vez que la situación del desastre ha comenzado, que es un desastre de tipo repentino, también cuando hay un impacto en las poblaciones que está confirmado o que potencialmente puede ocurrir, cuando ya la amenaza tiene una cierta estabilidad, es decir, no podemos salir a hacer la evaluación cuando está el huracán en pleno y vemos que están los vientos todavía, ¿no? También nos define a qué le llama desastre o emergencia repentina y puede ser una emergencia nueva por un fenómeno como un tornado como el que vemos ahí o puede ser también porque una emergencia que estaba en curso comenzó a deteriorarse como el caso de Haití donde un desastre que pues de algún modo ya había ocurrido comienza a tener nuevas vertientes de deterioro, cuando había zonas que no habían sido previamente accesibles, es decir, ocurrió el desastre pero no habíamos podido acceder, entonces pues hay que entrar y hay que hacer una evaluación. Cuando existen nuevos riesgos para la vida o para los medios de vida, en todos estos casos es válido hacer una evaluación mida. También se habla de que cuando hay cierta estabilidad, es decir, cuando la población pues no se está desplazando mucho y entonces podemos dialogar con ella cuando hay además un acceso seguro para las brigadas, para el personal que va a intervenir. En algunos casos, por ejemplo, en Haití pues se tenía que entrar con cascos azules para tomar ciertas decisiones. también ¿a qué se le llama urgencia? O sea, ¿qué significa que la evaluación es urgente? Y pues esta urgencia nace de la necesidad de información conjunta que no tenemos, es decir, lo que no sabemos del desastre para poder planificar. Entonces, también es muy importante mencionar que es urgente porque no disponemos de evaluaciones en ciertas zonas, en ciertos grupos, en ciertos sectores o clústeres como se les llama también. Entonces, cuando no tenemos información en alguna clúster que puede ser muy importante, a lo mejor no lo planeamos en un principio y luego nos damos cuenta de que ahí era muy importante la intervención de otros grupos para hacer sus evaluaciones y bueno, se requiere nuevamente con urgencia complementar, por ejemplo. Ahora, ¿a qué se refiere con qué debe de hacerse en conjunto? Pues, el equipo local apoya el proceso de análisis y planificación conjunto. Esto es algo que tenemos que enseñarle incluso a las unidades de protección civil de todo el país. La mayoría de los directivos y del personal no sabe cómo hacer este trabajo. Entonces, muchas veces se requiere un apoyo externo que les ayude. Las agencias y los clústeres están dispuestos a compartir información, ¿no? Es decir, si todos están dispuestos a hacer una evaluación conjunta y compartir la información, pues, aplica la metodología y cuando las agencias y estos clústeres están dispuestos a colocar sus recursos, ¿no? Helicópteros, drones, personal, camionetas, alimentos, todo lo que hace falta para poder hacer un trabajo de este tipo. También la mira se lleva a cabo por etapas. Ya vimos, son dos etapas, la de recopilación de datos secundarios y primarios. Aquí está curioso porque lo primero que hacemos es recopilar los datos secundarios que vienen de atlas de riesgos, que vienen de bases de datos históricas de desastres y que pueden ser incluso de percepción remota y los datos primarios son los que se recaban ya en terreno, ¿no? Se hace un análisis conjunto y se presentan informes de manera conjunta y, este, tiene un periodo estimado que esto es la, el estudio, la información, el análisis que se debe de tener máximo en las dos primeras semanas desde que comenzó el desastre. Hablamos de nuestro ciclo de inteligencia que comienza a contener un requerimiento, un plan, ya hemos visto que, ahorita lo vamos a analizar un poquito más cómo se planifica la recolección de información, el procesamiento, una vez que llega la información en muchas ocasiones hay que procesarla. Hay, por ejemplo, casos donde mandas un dron porque quieres hacer una línea base, entonces tienes un mapa antes, mandas el dron, montas otras lapas, las dos imágenes, entonces tú ya puedes ver antes y después y usar esta técnica de la línea base y eso implica pues que hay que procesar la información para poder obtener el dato. Una vez que tienes el dato, lo analizas, diseminas el conocimiento y pues se aprovecha ese conocimiento para la toma de decisiones, es decir, se explota en las decisiones que se van a tomar. entonces dijimos que mira, pues tiene una primera parte que establece el requerimiento y el plan de inteligencia y esa primera parte consiste en el análisis previo durante la crisis de datos secundarios, es decir, buscar toda la información que hay para poder identificar qué es lo que sabemos y por supuesto derivado de eso saber lo que no sabemos. también establece los acuerdos para recopilar la información, qué datos vamos a recoger, qué lagunas queremos cerrar, qué información no conocemos a detalle y entonces esa brecha entre lo que sabemos y lo que no sabemos es la que queremos hacer más pequeña y eso es la laguna de información que tenemos que en nuestro caso se vuelve el requerimiento si nos vamos acá se llama requerimiento. Entonces la laguna de información entre lo que sabemos y lo que no sabemos la diferencia entre lo que sabemos y lo que no sabemos habitualmente es nuestra nuestro requerimiento de información y pues a qué se puede referir este requerimiento pues a daños riesgos vulnerabilidades capacidades necesidades de la población y de los sistemas que se han visto dañados de los sistemas expuestos. La fase una de mira por supuesto entonces es la evaluación de los datos secundarios vamos a ir a los atlas de riesgos vamos a ir a datos históricos y esto nos sirve para saber lo que sabemos es decir con base en los datos de los censos en los datos de los atlas podemos tener muy claro lo que sabemos pero por supuesto nos falta saber lo que no sabemos entonces la primera fase es para determinar de qué tamaño es el desastre en cuanto a su el área afectada la ubicación y tamaño estimado la población más o menos cuánta población el atlas de riesgos nos permite rápidamente identificar cuánta población a través de los censos se calcula que podría haber en ciertos políticos que la población y va a ser a través de los censos y va a ser de los censos los censos que podría haber que pueda haber una situación en la situación muy importante porque se ve una situación otra parte y ¿a qué menos si en la situación es que que ocurre y perdón chicas chicos tuve tuve un problema aquí con mi conexión me desconecto no me di cuenta exactamente en dónde me si me recuerdan en dónde nos quedamos en conocer lo que sabemos y lo que no ok perfecto entonces nos quedamos acá muchas gracias quién sabe por qué me falló ahora me desconectó de repente el internet ojalá ojalá no dure mucho ese problema hoy pero bueno entonces les decía que mira nos permite realizar un análisis previo durante la crisis a partir de datos del atlas de riesgos y de otras fuentes de información no y también nos permite identificar que nos falta saber qué datos queremos y formular este la la el requerimiento y construir los instrumentos que vamos a emplear para recopilar la información mira es una informa en la evaluación exploratoria inicial que se basa principalmente en datos secundarios previos y durante la crisis no y que nos va a ayudar a tener una visión general compartida de la situación entre los actores que van a intervenir nos ayuda a entender de qué tamaño es el desastre y cuál es la escala del problema la ubicación este el tamaño de la población afectada el atlas de riesgos nos permite identificar incluso los distintos grupos por datos sensales o por datos de algunas otras fuentes podemos estimar el número de hombres de mujeres de por grupos de edad evidentemente conforme pasa el tiempo pues estos datos sensales ya no son tan exactos hay que ajustarlos pero bueno nos permite tener una idea inicial bastante completa no y a partir de toda esta información podemos identificar necesidades prioritarias a corto mediano y largo plazo no entonces si se dan cuenta metodología de la investigación es una materia muy importante para los verdaderos gestores de riesgos porque hay algunos los prácticos que hoy en día pues simplemente salen en bola a ver cómo que hacen a veces tienen mirada de túnel es decir nada más ven lo que tienen enfrente y no son capaces de ver todo el elefante y por lo tanto bueno este el que nosotros sepamos de metodología de la investigación no es el propósito de esta materia al 100% pero pues como verán nos puede ayudar a hacer un trabajo mucho más profundo y mucho más certero es decir tener tiros de precisión y por supuesto mira nos va a ayudar a identificar los vacíos lo que no sabemos las lagunas de información que las debemos de abordar en la fase 2 que es la fase ya de ir al terreno entonces primero utilizamos datos del atlas datos de bases de datos de desastres anteriores buscamos en la web buscamos notas periodísticas tenemos que tener ciertas habilidades para hacer ese trabajo pero a partir de ello podemos construir una muy buena base de datos de datos este básicos no este de datos de bases de datos no después pues viene ya en la recolección y el procesamiento de información esto implica otro tipo de acciones no hay que hacer una recopilación conjunta de datos primarios es decir mediante el uso de métodos de muestreo la incorporación de estos datos deben de estar desagregados particularmente por edad, género, diversidad, necesidades percibidas de poblaciones afectadas personas que pudieran estar sufriendo violencia por el color de su piel, por etnias consultas con los representantes comunitarios que participan en la respuesta entonces necesitamos hablar con los líderes pero ya sabemos que en ocasiones vamos a necesitar esto a lo mejor una reunión con puras mujeres a lo mejor eso no se puede y vamos a tener que hacer entrevistas con mujeres en particular o aquí no veo a los discapacitados posiblemente las personas discapacitadas de la tercera edad no están representadas entonces siempre tenemos que ver y nuestra planeación tiene que tener targets y objetivos y tener bien claros cuáles son los objetivos entonces también hemos dicho que ya en la fase 2 de MIRA es una evaluación rápida con el objetivo de completar lo que no sabemos en nuestra primera análisis de datos secundarios entonces cuando hacemos el análisis de datos secundarios nos damos cuenta inmediatamente de que hay muchas cosas que no sabemos y el propósito es cerrar esa brecha ¿para qué? para conocer de qué tamaño es el trancazo para identificar las necesidades prioritarias de manera intersectorial es decir, ¿qué necesita la gente? pero a veces es importante entenderlo en todas sus dimensiones entonces cuando vemos a la persona desde los diferentes sectores desde las diferentes disciplinas, desde los diferentes territorios y por supuesto desagregados por los diferentes grupos sociales entonces podemos identificar necesidades prioritarias para cada uno de estos grupos prioritarios y atenderlas de manera intersectorial por supuesto, aquí hay algo bien interesante porque MIRA tiene un enfoque yo acabo de hablar de cuatro formas de mirar el desastre la propuesta que yo les hago a ustedes es más amplia que lo que plantea MIRA pero que además es complementario MIRA te dice velo por grupo afectado y velo por territorio velo por zona y velo por grupo eso está muy bien porque es como el centro de nuestro análisis pero también tenemos que verlo por sector y por disciplina el mismo fenómeno se puede interpretar desde diferentes disciplinas de manera distinta y por supuesto siempre complementaria entonces hay que pronosticar hacia dónde va la crisis qué es lo que se espera que vaya a ocurrir y por supuesto a partir de ello identificar necesidades a corto, mediano y largo plazo en cuanto al análisis se hace dos tipos de análisis uno sectorial y otro por intersecciones recordarán ustedes cuando íbamos en la primaria nos enseñaron qué son las intersecciones y nos ponían dos circulitos y había áreas donde se cruzaban los dos circulitos y a eso le llamábamos la intersección entonces hay problemas dentro del desastre que se tienen que analizar de manera interseccional es decir, las intersecciones para poder operarlo y para poder incluir la complejidad del desastre es decir, les pongo un ejemplo nos preocupa que las mujeres no vayan a ser violentadas cuando se vayan a bañar por lo tanto tiene que haber baños para mujeres pero esos baños para mujeres para llegar ahí tienes que cruzar un área donde haya un pasillo seguro iluminado, vigilado todas las características tiene que haber horarios incluso para que las mujeres vayan en horarios donde haya mucha gente en la calle tal vez o en el campamento entonces, para que eso ocurra el de sanidad tiene que ponerse de acuerdo con el de iluminación y el de seguridad para que los baños se cierren a cierta hora y la gente, bueno, no se baña en ciertos horarios las mujeres o los hombres los baños estén simplemente cerrados en ciertos horarios para evitar que puedan agredir por ejemplo a una dama entonces, eso es establecer límites tenemos que tener límites porque ya lo hemos dicho si bien en nuestro caso es un acto muy positivo somos profesionales y lo hacemos porque además nos interesa el bienestar de estas personas a veces hay lobos disfrazados de ovejas en estos espacios y bueno no podemos pensar que hay angelitos por lo tanto el orden por lo tanto los límites que es un límite pues colocar una frontera que no se puede cruzar y que si se cruza va a haber una sanción entonces podemos colocar límites en todo el sistema que estemos organizando de modo tal que se logren los procesos de asistencia de protección y de vida digna para las personas entonces las acciones prendidas en la mira incluyen el análisis conjunto de los datos primarios y secundarios para establecer las necesidades y de ahí los compromisos mira no llega al tema de establecer los compromisos ya del plan eso lo vamos a ver después lo que es el plan el ciclo del programa humanitario que comienza siempre con esta fase y luego bueno hay que diseminar el conocimiento hay que compartir este conocimiento por supuesto con las personas afectadas con los diferentes sectores y clúster para que para que se lo compartimos a los sectores y a los diferentes un clúster es ahorita les voy a mostrar la diferencia entre un sector y un clúster el sector es de un solo sector vivienda o sector salud y un clúster es una mezcla de sectores territorios disciplinas y grupos interesados ¿no? entonces ¿para qué hacemos este análisis? pues para hacer una planificación preliminar de la respuesta ¿qué vamos a hacer? ¿qué se necesita para resolver este desastre? para la planificación estratégica es decir ¿cuál es nuestra estrategia para resolver este desastre? para entrar y salir y dejar a la población en una condición sustentable al menos sostenible y que pueda valerse por sí misma ¿no? y para planificar lo que va a ser cada sector o lo que va a ser cada clúster ¿no? ahorita por ejemplo que hablamos de la seguridad de las mujeres eso se resuelve con un clúster me refiero a que el de seguridad no va a dejar que los baños que fueron instalados a propósito en un lugar para que las mujeres no tengan que cruzar por lugares solitarios o lugares donde solamente pudieran encontrarse caballeros sino que un espacio donde puedan cruzar por espacios mixtos o de preferencia femeninos la instalación tiene que hacerse de esa manera y aquí ya que estamos hablando de instalaciones provisionales vamos entendiendo cómo van surgiendo las necesidades y cómo van cayendo las piezas ¿no? es decir ¿dónde se van a bañar? pues se tienen que bañar en un lugar que tiene que tener agua que tiene que tener drenaje pero al mismo tiempo tiene que estar ubicado en un sitio que las proteja pero adicionalmente ese caminito desde su espacio donde duermen hasta el baño tiene que estar muy bien iluminado tiene que estar limpio no puede haber lugares para que se esconda nadie es decir todas esas características son parte del diseño del espacio para garantizar la seguridad de las damas y la otra bueno pues que no se utilice en esos lugares de noche donde ya la oscuridad puede generar otro tipo de escondites para gente que quiera hacerle el mal a una persona por poner solamente un ejemplo ¿no? entonces eso se resuelve con un clúster no es nada más el sector de agua sino varios sectores participan por supuesto esto se le platica a las mujeres se les explica por qué se está haciendo de esa manera y ellas pueden decirnos me parece bien pero yo le agregaría o le quitaría o lo haría de esta o de esta otra o lo que hemos estado observando que está ocurriendo es esto y entonces se vuelve un diseño compartido compartido entonces de las lecciones que tenemos que ir aterrizando hacia lo que son las instalaciones provisionales pues es que no se diseñan por un cuate que llegó de fuera y que se la sabe de todas todas sino que se diseña con un cuate que es capaz de integrar los equipos correctos construir los clústers para que se tomen las decisiones correctas de la mejor manera posible y bueno tienen que existir estos canales de retroalimentación como decíamos ¿no? una vez que se formó el clúster una vez que se tomó la decisión de cómo vamos a proteger a las mujeres o a las personas con discapacidad ¿no? es decir vamos a crear a la mejor parte del campamento tendrá que tener accesibilidad posible a todos los servicios y para ellos se van a requerir rampas para ellos se van a requerir diferentes cosas ¿no? entonces cada una de esas cosas se resuelve mejor a partir de clústers a cada clúster le das un objetivo puntual necesitamos diseñar los baños más seguros para las mujeres así sería para evitar que las mujeres alguna dama vaya a sufrir un acto de violencia por ejemplo ¿no? entonces lo ideal es que la mira sea iniciada por la autoridad gubernamental responsable pero ya hemos dicho que aquí en México la mayoría de los gobiernos municipales y estatales no saben hacer este trabajo por lo tanto lo ideal es que fuera así si no es así bueno se tiene que asesorar cuando ustedes sean los directores estatales o secretarios de la Ciudad de México pues tendrán que preparar un equipo completo que sepa hacer esto muy bien ¿no? se hace con los diferentes clústers es decir por cada problema construyes un clúster determinar en conjunto el alcance hasta donde queremos saber cuánto tiempo nos vamos a dar cuál va a ser la estructura mediante la cual nos vamos a coordinar y qué recursos tenemos para implementar lo que queremos ¿no? entonces bueno el manual nos dice que antes esto antes es cuando estás todavía recuerdan osos durmiendo cuando estás en la fase de osos durmiendo tú incrementas tus capacidades para que cuando ocurra y que es incrementar tus capacidades pues que tengas personal y gente preparada en la evaluación rápida que sepan cómo hacerlas que sepan qué se necesita que tengan los datos y las bases de datos identificadas desde antes incluso en información lista para poder utilizarla ¿no? entonces después viene el análisis de situación que le llaman Situation Report eso no lo vamos a checar ahorita pero es básicamente conseguir los datos de lo que te está llegando y conseguir los datos de las bases de datos anteriores ¿no? y a partir de esto le agregas los datos secundarios aquí una vez que tienes esto te vas a al terreno a buscar los datos primarios y luego vienen otras evaluaciones ¿no? hemos dicho nosotros bueno pues que en cualquier evento desastroso se requiere inteligencia coordinación y colaboración inteligencia coordinación y recursos ¿no? la colaboración significa colaborar es decir poner recursos y cuando ya estamos en una en un desastre la estructura es una estructura de panal de abejas con clústeres que pueden ser ya dijimos y lo repito nuevamente por territorio por sector por disciplina o por grupo social o una mezcla de varios de ellos que van a tratar de atender y resolver un problema particular del desastre y en todos los casos necesitamos inteligencia y nuestro nuestro nuestra patada de salida nuestro kick off este es un mira entonces lo primerito es elaborar una mira y esta hay que comunicarla y coordinarnos por sectores o por clústeres y a partir de ello atraer los recursos que son necesarios y por supuesto siempre tiene que haber un plan puede haber un plan por sector un plan por un clúster en particular un plan completo del desastre pero esa es la forma en la que esto se tiene que organizar es como un fractal también donde este esto crece entonces son muchos clústers que a su vez le reportan a la mejor a un municipio pero a su vez este municipio es un panal de otros 10 municipios que tienen un problema similar entonces si se dan cuenta el sistema se puede autoorganizar pero tiene que hacerlo de manera a propósito tenemos que ayudar a que se organice a propósito a partir de sectores y de clústeres que van a analizar y a resolver problemas con buena metodología entonces hemos dicho que lo primero que se requiere es tener claro lo que no sabemos ese es nuestro requerimiento que es lo que no sé y que necesito saber para tomar decisiones o para tomar mejores decisiones entonces mira agrupa dijimos en nuestro requerimiento en mira se agrupa en dos ejes y particularmente cuatro temas el primero es el impacto del desastre o de la crisis entonces ¿de qué tamaño es el fregadazo? ¿qué área cubre? ¿más o menos cuántas casas se dañaron? eso es como la primera parte ¿qué amenazas hay? ¿cómo se manifestó la amenaza? la vulnerabilidad los bienes expuestos y luego la otra es ¿cómo está la gente? la primera pregunta es ¿qué ocurrió y de qué tamaño está el fregadazo? y la otra ¿cómo está la gente? ¿cuántos son? ¿cuántos hombres? ¿cuántas mujeres? ¿qué les falta? ¿qué problemas tienen esas personas? la segunda parte tiene que ver ya con la operación entonces la segunda parte es ¿qué capacidades tienen esas personas los gobiernos locales y a todas las escalas ¿qué capacidades hay? y muchas veces la primera capacidad que falta se llama inteligencia es decir cuando hablamos de que para resolver el problema y no irnos hacia la función hacia la parte disfuncional hacia el pleito de cantina de Pedro Infante para no irnos para allá tenemos que incrementar las capacidades para movernos en la otra dirección hacia la derecha hacia patos volando entonces para movernos hacia patos volando tenemos que tener inteligencia coordinación la coordinación es sectorial por clúster los clústeres pueden incluir varios territorios por ejemplo una inundación que abarca dos municipios pues eso ya la hace hace necesario construir clústeres a lo mejor en ciertos temas que sean intermunicipales ¿no? donde participen los dos territorios por lo tanto nosotros lo que tenemos que tener bien claro es que hay que ver cómo se va a organizar nuestra fiesta cómo la vamos a dividir a ti te toca traer los refrescos a ti la comida a ti la botana a ti el postre aquí ocurre algo parecido es decir qué capacidades hay para cubrir todas las necesidades que estamos viendo en el primer punto ¿no? de qué tamaño es el problema cómo está la población en sus diferentes grupos por supuesto y por supuesto después es este están siendo rebasados o no han sido rebasados en dónde están siendo rebasados qué tanto han sido rebasados y a partir de ello también determinar el acceso humanitario es posible que nosotros actuemos podemos actuar en esas condiciones hay condiciones para operar y a partir de esas cuatro preguntas que es el propósito de mira son básicamente los requerimientos de inteligencia de mira si se dan cuenta aquí no dice a ver dime cuántas casas exactamente y dime cuánto cuesta el daño y cuánto es el valor de la reconstrucción no aquí no entramos en todas esas porque son preguntas distintas es decir el requerimiento que tenemos acá arriba cuando vemos el manual de evaluación de daños de la comisión económica para américa latina lo que nos dice es divide por sector y calcula en términos monetarios cuánto vale el daño para que a partir de ello también podamos determinar cuánto vale la reconstrucción que son datos distintos el daño y la reconstrucción el valor es distinto pero aquí el requerimiento es muy distinto también si lo comparamos con un mira porque el requerimiento es totalmente distinto entonces eso quiero que lo tengan muy claro chicas chicos porque estamos trabajando dos instrumentos de evaluación para dos propósitos distintos uno para la fase reactiva y la otra para la fase restaurativa uno para atender la emergencia y el relajo a partir de un plan humanitario y la otra materia que hemos estado trabajando tiene que ver con la reconstrucción entonces hay que tener muy claros los propósitos y por supuesto si nosotros sabemos hacer esto podemos construir otro tipo de requerimientos para otro tipo de problemas entonces por eso es muy importante que ustedes comprendan la metodología el marco teórico del ciclo de inteligencia y que traten de identificar y se den cuenta que detrás de mira está el ciclo de inteligencia por lo tanto si tú te sabes el ciclo de inteligencia puedes aplicarlo a muchos fenómenos y a muchos otros problemas entonces aquí no me voy a detener gran cosa están nuestros nuestros cuatro nuestros dos ejes nuestros cuatro temas alcance y escala de la crisis de qué tamaño es el trancazo qué lo causó cuáles son los efectos daños pérdidas concatenaciones todo lo que está subyaciendo si hay pobreza si hay desigualdad si hay violencia si hay guerrilla el segundo punto son las condiciones de la población cuáles son sus necesidades cuáles son sus vulnerabilidades riesgos y sobre todo cuáles son los daños físicos a todos los sistemas que están alrededor de esas personas es decir el agua potable su casa su vivienda perdón su calle su escuela su drenaje todos los sistemas y las infraestructuras vitales o claves y luego la capacidad de responder qué capacidades hay a nivel de la población y local nacional internacional y todos estos elementos y cuáles son las posibilidades que hay para intervenir es decir dónde están las lagunas para intervenir qué cosa falta en cuanto a esas capacidades o qué en dónde se vieron rebasados esa es también la forma de preguntarlo y luego la otra parte bueno qué tan fácil va a ser el acceso para que todos los que van a intervenir pues puedan hacerlo de la manera más efectiva y por supuesto abajo es cuáles son las necesidades esto estamos constantemente evaluándolo pero también tratar de identificar hacia dónde puede proyectarse el problema el análisis implica ver tendencias implica ver patrones entonces los factores causantes son un conjunto de factores que pueden desencadenar o exponer las condiciones potenciales mortales pues peligro y bienes expuestos por ejemplo también hay diferentes efectos primarios y secundarios y aquí esto es la concatenación de amenazas o este impacto sistémico un cerillo prende el otro cerillo pero al mismo tiempo un sistema está haciendo efectos en otro sistema el sistema eléctrico dejó de funcionar y por lo tanto no hay forma de conservar alimentos por ejemplo entonces eso es algo que tenemos que tener muy claro un huracán ocasiona inundaciones y se pierden los medios de subsistencia entonces y la otra es desplazamientos de la población o una una epidemia de cólera en Haití porque pues no hay como se laven las manos y no puedes garantizar las condiciones sanitarias para estas personas que se vieron afectadas ¿no? Los factores subyacentes son elementos contextuales que agravan la crisis y esto es bueno éramos muchos y parió la abuela dicen ¿no? éramos un país que tenía grandes problemas de seguridad alimentaria es decir la gente no comía bien había desnutrición habría otra clase de problemas como por ejemplo violencia falta de gobernanza hace unos días no sé hace cuánto tiempo fue que la selección de de Belice entró a Haití y un grupo de motociclistas con ametralladores ametralladoras los detuvieron ¿no? y los policías tuvieron que negociar con los este malandros para decirles que eran gente internacional y los dejaron ir pero bueno desigualdad de género podemos tener condiciones no solamente desigualdad por supuesto de violencia cómo se distribuye el poder quién decide quién habla a quién a quién le tapan la boca y que no puede hablar pero que nosotros somos muy conscientes de eso y vamos a buscar en nuestros instrumentos buscar escuchar a los otros grupos que habitualmente son los que tienen por ejemplo menos poder en este caso las mujeres o las personas con discapacidades o los niños o los adultos mayores o otras etnias entonces eso lo tenemos que tener muy claro ahí está el tema de discriminación social y grupos que estén aislados físicamente en la sierra o en la selva o en algún lugar donde sea difícil acceder a ellos el tema de condiciones de la población afectada pues implica comprender la condición y situación de la población a partir de análisis sectoriales y de clusters con los grupos más vulnerables y identificar cuáles son sus vulnerabilidades sus capacidades sus riesgos sus necesidades es decir en qué condición está la población y los grupos más desfavorecidos y por supuesto cuántas personas han muerto cuántas están teniendo morbilidad el estado nutricional si están comiendo o no si sus medios de vida están recuperados o no tienen de dónde obtener medios y sobre todo si está siendo respetado no la dignidad de vida de las personas de la calidad de vida de las personas si la asistencia no está siendo bloqueada si hay seguridad asistencia y vida digna si están apareciendo por supuesto nuevas amenazas riesgo por nuevas vulnerabilidades es decir a lo mejor esas casas ya quedaron dañadas y otro sismo otra réplica o un huracán podrían causar graves daños daños por sistemas vitales agua potable drenaje alcantarillado electricidad internet riesgos por violencia discriminación condicionamiento de la asistencia entonces tenemos que ser capaces de obtener esa información mínima para poder construir aquí por ejemplo algo bien importante es que los cadáveres se quedaban en la calle entonces los tenían que quemar les echaban de verdad les echaban cal o posteriormente les echaban gasolina y los prendían porque todo el sistema de recuperación y disposición final de cadáveres pues dejó de funcionar ¿no? entonces hay que estimar los daños físicos en las infraestructuras claves lo mismo vimos que ocurrió en Ecuador con el COVID ¿no? donde pues dejaban a los cuerpos en la calle ¿no? o sea la gente sacaba el cuerpo de su familiar y lo dejaba prácticamente en la calle porque hubo una crisis en el sistema de manejo de cadáveres aquí en México lo vimos también no a este nivel por supuesto y lo podemos ver en la tercera ola que ya está por llegar con un virus mucho más violento un virus capaz de contagiar con más facilidad entonces veíamos como no había forma de enterrar de cremar en nuestro caso tal vez se atrasaban algunos días pero bueno aquí en Haití vemos a qué grado tuvieron que llegar las capacidades de respuesta aquí hay que entenderlas al revés está la gráfica al revés en mi opinión primero tiene que ser la capacidad de la población porque ese es el centro de nuestra atención acuérdense entonces tengo que identificar qué capacidades tienen qué vulnerabilidades tienen qué riesgos tienen y entonces qué necesidades tienen esas personas y luego vamos a ver al siguiente nivel el municipio es capaz de cubrir parte de esas necesidades qué capacidad tiene el municipio y el estado y el país y si no bueno pues buscar ayuda internacional y aquí lo que hay que buscar son las lagunas en la respuesta es decir qué cosas no han podido resolver entonces bueno vemos aquí en este anuncio de Haití estas lagunas en la respuesta pueden ser muchas personas simplemente que no están recibiendo el apoyo la asistencia la protección y no están en una condición de vida digna entonces podemos estimar que hay tantas personas que no han recibido apoyo todo eso se vuelven nuestras lagunas de atención y es parte de los objetivos que tenemos que implementar en en nuestro programa del ciclo bueno en el ciclo del programa humanitario capacidades de respuesta existentes de las comunidades del sector privado es importante entender también lo que puede hacer o no el gobierno a veces están muy limitados de las grupos no gubernamentales organizaciones de la sociedad civil proveedores de servicios financieros que haya forma de hacer compras pagos no vas a llegar ahí con un un camión este cómo se dice de de protección de de dinero como se llama un camión blindado lleno de de billetes para poder operar ¿no? entonces eso es parte también de lo que tienes que saber ¿no? que si vas a dar ayudas en efectivo pues ¿de dónde vas a sacar ese efectivo? ¿no? mercados a nivel nacional y subnacional es decir ya lo habíamos dicho hay que aprovechar los mercados locales no es correcto comprar en China para mandarlo a a a a a a a a a si es que en a a a si existe el producto entonces existen alternativas a la prestación directa de asistencia por ejemplo proveedores de servicios financieros si podemos asistir de manera directa de darles dinero de manera directa a las personas para que vayan cubriendo parte de sus necesidades pues primero tenemos que garantizar repito que haya servicios financieros ¿no? y luego el acceso humanitario que es entre otras cosas el grado en el que las personas necesitadas pueden o no acceder a la ayuda aquí vemos que para llegar a esa tiendita que es muy curioso que sigue abierta pero observen ustedes que tiene palafitos es decir este es un lugar que se inunda frecuentemente porque la tiendita no está inundada entonces para llegar a la tiendita si tú no tienes uno de estos un cayuco una lancha pues no vas a llegar a la tiendita a comprar lo que necesitas y si no tienes pies antihongos pies resistentes a los hongos pues tampoco vas a poder estar aquí entonces observen ustedes como la accesibilidad puede ser un problema de la gente hacia la ayuda humanitaria y esto pues es simplemente una representación puede ser todavía mucho más compleja entonces el grado en el que las personas necesitadas pueden acceder o recibir la ayuda humanitaria ¿no? qué tan fácil es que lleguemos a esas personas qué tan fácil es que puedan entrar los recursos hay que entrar en lanchas hay que entrar en helicópteros qué se necesita para poder acceder a esos lugares el acceso a la población afectada a los mercados y a la asistencia por ejemplo aquí si tú llegas y les dices les voy a dar ayuda monetaria les vamos a dar dinero y les das una tarjeta para que vayan y lo saquen al cajero automático el primer cajero automático está a 100 kilómetros de distancia ¿no? o sea esos son temas que suena curioso pero los tenemos que tener presentes y tienen que ser parte de nuestro diagnóstico porque de verdad llegan a provocar problemas para quienes de buena fe quieren ayudar pero no lo hacen correctamente ¿no? ¿de qué te sirve darles dinero si no hay una tiendita donde puedas comprar ¿no? las limitaciones físicas y de seguridad que afectan tanto a los actores humanitarios como a la población afectada ¿no? qué amenazas hay si están los un ejército si están los tontón macut si hay una guerrilla si está la delincuencia organizada qué amenazas existen en esa región para poder intervenir y para poder establecer las condiciones de operación segura de nuestra de nuestro trabajo ahora en conclusión de esta primera fase dijimos que MIRA aplica el ciclo de inteligencia es la primera etapa busca conocer el impacto y el entorno operativo y el análisis es multisectorial y bueno también nos dice ya entrando más en el tema que nos toca ahorita que el proceso MIRA consiste y fíjense aquí lo ponen al revés está bien interesante recopilar datos analizar en conjunto las necesidades y presentar informes y de difusión de conocimientos nuevos para tomar decisiones juntos ¿no? pero para eso pues primero tienes que iniciar y planificar y revisar los datos secundarios entonces aquí la numeración la ponen un poquito al revés pero es exactamente lo mismo que hemos estado observando también nos dicen bueno tienes que tener un plan y cualquier plan tiene que tener tiempo o sea para ser plan tiene que tener actividades o etapas y tiempos entonces aquí nos proponen algo bien interesante esto está hecho en días ¿no? el inicio de la planificación te tienes que tardar seis días la revisión de datos secundarios te da tres días la recopilación de datos primarios te da desde el día cuatro hasta el día catorce perdón hasta el día doce este y luego abajo análisis conjunto de necesidades primero de los datos secundarios lo haces al tercer día y ya para construir un informe este con datos primarios y secundarios pues tienes el día doce trece y catorce tres días para elaborar tu informe entonces así es como debe de operar por ejemplo el Comité Nacional de Emergencias que no opera así el de la Secretaría de Gobernación bueno el gobierno federal que ahorita Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana no opera bajo una evaluación mira lo cual bueno pues es urgente que también ellos lo hagan entonces esto ya lo platicamos y lo importante de esto repito es que entendamos que para movernos en la dirección hacia la derecha cuando estamos en Tigres Furiosos aquí hay dos caminos el camino disfuncional donde todo mundo pierde el control y todo mundo se agarra trompadas o el camino funcional que es el de los patos volando que ya lo dijimos también implica inteligencia coordinación y recursos ahora como iniciamos y planificamos la mira dijimos que esto es parecido a lo de los elefantes y que cada territorio cada sector cada disciplina o cada grupo social puede estar viendo un desastre distinto y que nuestro gran propósito es poder todos en conjunto mirar el mismo elefante y que podamos trabajar de manera conjunta ya la solución también entonces lo primero que tenemos es un análisis sectorial cada territorio cada sector cada disciplina puede obtener los datos desde su propia visión entonces para construir el elefante primero hay que entender que todos van a recopilar datos e información en la que tienen intereses y en la que son especializados o en la que lo están viviendo o en la que son las víctimas bueno no las víctimas los afectados entonces primero hay una fase sectorial y después ya hay una fase intersectorial o de de intersecciones ¿no? entonces desde donde podemos observar esto dijimos territorios sectores disciplinas y grupos de personas afectadas entonces al iniciar una mira la planificación cuidadosa y la participación de los actores clave ayuda a asegurar que se tomen en consideración las cuestiones claves así como la previsión y dotación de todos los recursos requeridos entonces vamos a iniciar aquí tenemos este desastre que fue un ciclón tropical un huracán vemos que hay problemas de la electricidad vemos vivienda por supuesto se requiere limpiar todo ese tiradero el agua potable entonces ya podemos ver qué sectores se necesitan luego qué disciplinas necesitamos gente que sepa de electricidad de sistemas eléctricos gente que sepa de evaluar daños en estructuras al parecer de madera entonces comienzas tú a ver qué sectores son los que tienen que intervenir y luego qué grupos sociales los afectados pero cuáles son los afectados ah bueno pues hay hombres hay mujeres hay niños entonces esa es la forma en la que uno tiene que hacer que intervengan los actores entonces los pasos es primero planificar y revisar los mecanismos de coordinación y en esto esto consiste en revisar y activar los planes existentes si es que hay planes porque a veces no hay un plan existente las herramientas y aprovechar las lecciones aprendidas de otros eventos a partir de lo que tú ya conoces en otros huracanes o en otros eventos similares más tus herramientas más la reacción que ya existe pues puedes obtener algo identificar los recursos y capacidades técnicos adecuados quién tiene que intervenir de acuerdo a lo que estamos observando agrónomos hubo daños muy fuertes en el sector agropecuario pues tendrán que ser agrónomos y particularmente gente del sector agropecuario en México sería Zagarpa por ejemplo entonces establecer la estructura de coordinación entonces tenemos que tener una estructura donde hay un coordinador que es el que se hace responsable de integrar los grupos sectoriales por clusters y poder traer la información determinar qué se necesita que es el otro punto definir los objetivos y alcance de la evaluación qué quiero saber cuál es el objetivo cuál es debe ser la amplitud de nuestro alcance hasta dónde vamos a llegar qué tan profundo queremos analizar las cosas y en qué área determinados por hechos básicos y supuestos derivados de la ubicación entonces nosotros con los datos que tenemos pues tenemos que encontrar las brechas el tipo de peligro los sectores afectados y las lecciones aprendidas entonces con todos esos datos las lecciones aprendidas son muy importantes yo les he insistido a ustedes que busquen datos de otros desastres pasados el hecho de que esta clase tenga tantas imágenes de daños y de la condición del desastre es precisamente porque aprendemos analizando fotografías si ustedes quieren hacer un buen análisis y revisan todas las fotografías van a encontrar cosas súper interesantes entonces hay que validar los objetivos y el alcance de los actores hay que validar que todos estamos de acuerdo cuál es la información que se va a ir a buscar luego hay que definir las necesidades de información y adaptar el marco de la mira ¿qué significa esto? hay una forma de analizar los datos entonces se los voy a explicar de esta manera ustedes son muy buenos cocineros chicos y van a preparar una comida muy rica se les ocurre hacer no sé paella a la valenciana y la paella lleva arroz lleva safrán lleva aceite lleva mariscos entonces dependiendo de lo que vas a cocinar pues haces tu lista del súper aquí pasa exactamente lo mismo si yo voy a cocinar una evaluación de daños en vivienda o en los vialidades no sé depende de lo que vayas a cocinar son los ingredientes que vas a necesitar por lo tanto aquí es muy importante que el marco analítico de la mira no es otra cosa más que ¿para qué quieres esa información? ¿qué vas a hacer con esa información? porque no se va a leer al terreno a traer información que no vas a usar por tiempo y por gastos y por todo ¿no? y luego definir las categorías de análisis pertinentes a cada contexto ahorita vamos a ver esto un poquito más a detalle entonces antes de proceder se debe acordar las categorías de análisis las categorías definidas se utilizan para filtrar el análisis es decir repito las categorías de análisis son los platillos que vas a cocinar voy a preparar una comida de mi cumpleaños y voy a cocinar cinco platillos entonces cada platillo es una categoría de análisis ¿no? es una forma a la mejor de explicarlo por lo tanto para cada uno de los platillos se requiere un conjunto de ingredientes de utensilios y una receta secreta para mezclarlos ¿no? igual se suelen emplear dos categorías así gigantonas de análisis ¿no? características geográficas y grupos de población nuevamente nos dicen lo vas a analizar por territorio y por grupo poblacional afectado en situación de desventaja bueno primero uno genérico y luego con un enfoque hacia los grupos en situación de desventaja ¿no? no nos habla de mirarlo o cocinar algo desde la ciencia por ejemplo con las diferentes disciplinas con enfoque disciplinar o interdisciplinar tampoco nos habla de que vayamos a hacerlo de manera sectorial aunque se intuye que todo es sectorial se aterriza desde un territorio o desde una población específica ¿no? dijimos la vez pasada que un clúster es una concentración geográfica de instituciones públicas privadas o sociales ¿no? que interactúan en un territorio y que están conectadas en un campo particular ¿no? entonces podemos tener estos clústers este es un clúster que tiene tres instituciones por ejemplo evidentemente aquí por la forma gráfica lo hice nada más de tres pero o de dos ¿no? pero podrías tener aquí clústers de cinco o seis diferentes instituciones y tienen un campo particular que puede ser el análisis de una problemática o el análisis intersectorial de la reconstrucción de la vivienda ¿no? porque la vivienda no solamente son las cuatro paredes también es el agua potable que le llega el drenaje el gas todo ese tipo de servicios ¿no? la electricidad por supuesto y lo que nos muestra Mira es que se centra en clústers por territorio y por grupo de personas afectadas no utiliza clústers sectoriales ni clústers disciplinares por lo menos al parecer en este primer planteamiento porque la realidad es que más abajo cuando haces el análisis lo haces por sector o por intersección y adentro tiene que haber un plan si esto fuera comando de incidentes le llamaríamos plan de acción del incidente o si se tratara nada más de un plan de reconstrucción o en su defecto podría ser este un plan o un programa de ayuda humanitaria dependiendo el propósito si fuera un PAI es para rescate o para un tema de una emergencia que tiene otros propósitos salvar vidas y contener amenazas o sea en el desastre estamos viendo la ayuda humanitaria pero hay otros propósitos antes que es lo primerititito es salvar la mayor cantidad de vidas y contener las amenazas para que los cerillos no prendan un cerillo a otro y a otro y a otro las que son muy evidentes porque hay otras amenazas que no son tan evidentes y que ocurren ya cuando estamos en la etapa de ayuda humanitaria ahora algo que plantean estos amigos es este análisis desde las características geográficas y esta puede ser por área administrativa es decir por municipio también por entorno si vas a trabajar en lo urbano lo rural lo costero o tierra adentro y hay preguntas ¿se ha afectado la población en forma distinta de acuerdo a su entorno? es decir lo vimos nosotros en el sismo no era lo mismo lo que estaba ocurriendo en la delegación Cuauhtémoc y Benito Juárez que lo que estaba ocurriendo en Xochimilco en Iztapalapa perdón o en Tláhuac entonces el entorno aunque pudiera ser urbano es otro tipo de urbanización es una zona más bien un dormitorio con construcciones que se hicieron por autoconstrucción muchas de ellas y en algunos de estos espacios todavía estamos en esta frontera entre lo rural y lo urbano entonces eso puede hacer que sea distinto si fue distinto hay que formar clústeres de manera distinta lo cual no ocurrió en la Ciudad de México entonces podías generar un clúster para todos los temas de vivienda para ver temas de vivienda dañada por el sismo y temas de la agricultura e impactos en el sector agrícola o agropecuario y podrías haber generado dos clústeres incluso dentro de lo rural o dentro de lo urbano entonces lo que nos muestra estos amigos es que tenemos que como dividir como ya que el destripador tenemos que ir por partes entonces ¿cómo lo vas a dividir tu desastre? puede ser por área administrativa o puede ser si es urbano rural costero tierra adentro todo ese tipo de diferencias la distancia ¿qué tan aquí por ejemplo dice es decir distancia a la trayectoria de la tormenta o zona del epicentro del terremoto sabemos que mientras más nos alejamos de la zona por donde se manifestó con mayor intensidad del fenómeno pues van a ser necesidades distintas ¿no? entonces tú puedes dividir el terremoto por las zonas donde hubo más aceleraciones pero hay otras zonas que tuvieron menos aceleraciones y también tienen daños ¿no? entonces ¿cuál fue la intensidad con la que se manifestó la capacidad destructiva pues nos puede dar este como diferentes escenarios es decir me voy a ir solamente a los lugares que hayan tenido más de 100 gals el gal es la unidad de aceleración del suelo es una unidad de aceleración en este caso la aceleración del suelo entonces me voy a ir a donde hayan ocurrido más de 100 gals voy a generar un equipo un clúster que atienda las zonas de más de 100 gals y todas aquellas que tengan menos de 100 gals donde a lo mejor no va a haber colapsos pero sí daños promedio voy a usar otra estrategia ¿no? también puedes utilizar uno compuesto ¿no? que eso es lo más común entonces hay una zona geográfica de alta densidad de población dentro de los 50 kilómetros del epicentro del terremoto entonces formas un clúster específicamente para esa zona urbana cercana a la zona del epicentro ¿no? entonces se afecta más el impacto humanitario en las zonas costeras afectadas por el oleaje de las mareas que en las zonas tierra adentro afectadas por vientos extremos en el caso de un huracán por ejemplo ¿no? entonces bueno eso es a lo que se refiere con dividir los territorios pero no solamente dividirlos en términos administrativos ¿no? pueden ser por por administración por el entorno por distancia a la amenaza y por supuesto puedes hacer un análisis territorial multidimensional ¿no? lo puedes ver desde diferentes sectores de diferentes disciplinas y separando los diferentes grupos sociales también ¿no? entonces como verán la complejidad es parte de el campo en el que nosotros trabajamos y como ordenas la complejidad creando clústers creando equipos de trabajo por temas que resulten más o menos evidentes pero para eso primero divides territorialmente tu desastre entonces un solo desastre por ejemplo la inundación del 2007 en Tabasco era muy distinto lo que estaba pasando en Comalcalco que en Villahermosa ¿no? Villahermosa la zona urbana con ciertas características estaba viviendo un desastre totalmente distinto al que estaba pasando en Jonuta ¿no? por ejemplo y por otro lado lo mismo podemos ver en el sismo ¿no? lo que pasó en Morelos no es exactamente lo mismo que pasó en la Ciudad de México ¿no? entonces podemos dividir nuestro desastre por en diferentes ámbitos ahora también puedes este hacer diferenciaciones por la los grupos sociales y estos los hemos analizado mucho no me voy a detener por grupos afectados es decir si son por ejemplo desplazados internos han sido ciertos grupos más afectados o expuestos al riesgo que otros ¿cómo afrontan los diferentes grupos la situación de la emergencia? hombres, mujeres una etnia otra etnia con capacidades con preferencias distintas grupos vulnerables y bueno aquí nos plantean los que acabo yo de comentarles a ustedes ¿cómo han sido afectados de manera distinta los subgrupos de la población? ¿en qué medida se han agravado las vulnerabilidades existentes por el análisis? también lo puedes revisar por grupos socioeconómicos por grupos religiosos étnicos ¿han sido más afectados los pescadores por el tsunami que los agricultores? por supuesto que son problemáticas totalmente distintas pero puedes dividirlo en pescadores y agricultores los medios de vida y decir bueno aquí vamos a hacer un clúster para atender el problema de los agricultores y vamos a generar otro clúster para atender el problema de los pescadores ¿no? ha sido más afectado ciertos grupos debido a su origen religión o nivel de pobreza esto implica pues tomar medidas de seguridad y garantizar que la asistencia les llegue a todos de manera similar ¿no? por supuesto el sexo y la edad es lo primero que tenemos que considerar porque las grandes desigualdades pueden ocurrir si eres hombre o eres mujer o si tienes 80 años o tienes menos de 10 entonces aparecen diferentes condiciones que pueden requerir atención distinta diferenciada por sus propias necesidades ¿no? debido a las limitaciones logísticas y de tiempo es importante racionalizar el proceso analítico es decir no podemos hacer una tesis doctoral en esto tenemos que obtener los datos básicos y para ello tenemos que delimitar hasta dónde realmente nos vamos a poner a estudiar entonces el número de categorías de análisis debe ajustarse a las capacidades existentes de recopilación de datos es decir ¿qué tenemos para recopilar datos? y debemos ajustarnos a eso ¿no? aquí a veces no vas a tener personas muy entrenadas por ejemplo yo no tengo ingenieros civiles para ir a ver todas las casas pero sí puedo mandar muchachos con preparatoria a que me tomen en una fotografía y me digan cuál se ve más dañada y cuál se ve menos ¿no? cuál tiene grietas en el techo en el piso o muros colapsados todo eso sí se puede hacer ¿no? entonces se debe controlar el número de categorías de análisis para evitar sobrecargar la recopilación de datos y el muestreo con una serie excesiva de desagregación ¿no? entonces no podemos decir voy a creer los datos entrevistar grupos a cada tres años de edad ¿no? entonces necesito niños de cero recién nacidos de tres de seis de nueve pues no no puedes hacer una desagregación tan grande a lo mejor puedes poner niños adultos y personas mayores o personas en ciertos grupos de edad ¿no? entonces sí hay que tener cuidado con eso luego hay que revisar los datos secundarios aquí este es algo muy importante a ustedes su mamá alguna vez los ha mandado a hacer las compras ¿no? ¿y qué pasa si llegas al centro comercial y te das cuenta que no traes la lista este del súper ¿qué harían ustedes? yo primero temblar ¿no? porque se me olvidó traerme la lista y segundo lugar pues buscaría la solución ¿no? oye tómale una foto y mándamela este o sabes que me regreso a mi casa por la lista aunque me voy a tardar más pues me regreso por la lista porque es muy probable que cuando llegue aquí me encuentre tantas cosas tantos productos que no sepa por dónde empezar y es muy probable que lleve lo que realmente no se necesita ¿no? y entonces voy a tener problemas por eso pero aquí viene otra pregunta ¿cómo hacemos esta lista? ¿cómo hacen ustedes esta lista? pues este lo primero que hacemos sin duda es revisar la alacena ¿no? revisamos el refrigerador y vemos la alacena después seguramente la persona que va a cocinar o la familia o la pareja se ponen de acuerdo en qué van a cocinar y entonces dicen no pues yo quiero esta semana quiero pollo y ah bueno yo quiero pescado ah bueno yo quiero cabellar relleno de faisán o no sé yo quiero tortas ahogadas o tamales lo que sea dependiendo del platillo que vas a cocinar y de lo que hay o no hay en la alacena y en el refrigerador comienzas a anotar lo que te falta ah mira si tengo arroz pero ¿qué crees? este no tengo tomate y a ti te gusta rojo entonces anótate medio kilo de jitomate no sé medio kilo es mucho pero bueno a lo que voy yo es a que una vez que tú revisas qué hay y qué no hay en tu alacena eso revisar la alacena y el refrigerador hagan de cuenta que es la información secundaria reviso la información secundaria qué hay qué información tengo qué sé de este desastre y luego qué quiero saber pues yo quiero saber cuál es la proporción de daño de las casas o quiero saber cuántos hospitales hay y este cuánto vale la reparación de esos hospitales porque es muy urgente entonces a lo mejor en tus primeras fases tú vas a tener requerimientos mucho más grandes que los que pudieran tener otros sectores ¿no? el de energía eléctrica ¿no? ¿qué quiero saber? pues yo quiero un análisis de cuántos postes se cayeron y cuántos de ellos tal vez se puedan reutilizar entonces mando un equipo a que tome un promedio en la zona donde pasó el viento más grande y lo mando a tres comunidades para que me diga qué promedio está de pie y qué promedio se cayó y está de plano roto y no se puede reutilizar y ya con eso lo multiplicas por todos los postes que tienes en la zona y tienes un dato más o menos de cuántos postes nuevos tienes que empezar a pedir ¿no? y con eso te proteges vas pidiendo los postes que más o menos crees que vas a necesitar pero recuerden que esto es lo inicial entonces si bien es cierto no voy a atinarle a lo mejor al 100% de los postes pero con esta una estrategia más o menos que me dé un promedio me da un orden de magnitud y comienzo a responder con lo que más o menos creo que voy a necesitar y entonces me voy poniendo de acuerdo cuántas brigadas necesito cuántos postes más o menos voy a necesitar cuántos cuánto cable y a partir de eso me puedo adelantar a mis necesidades entonces repito cuando vas al súper no vas sin una lista a menos que pues vayas a ver qué te encuentras ¿no? habitualmente para hacer la lista de las compras lo que hacemos es revisamos la alacena revisamos el refrigerador y luego vemos qué queremos cocinar en esa semana o en esos días y dependiendo de lo que tú vayas a cocinar pues lo vas anotando lo que realmente no hay lo que te falta y vas por lo que te falta es decir vas por las lagunas que te faltan de los ingredientes para poder cocinar y comer una semana entonces les utilizo estos ejemplos porque a veces suenan más complejo de lo que es y bueno si tiene su cierta complejidad tenemos que tener cierto conocimiento pero no es algo tan raro ¿no? entonces decía Dylan Evans que lo primero que tenemos que hacer para el riesgo y para los desastres para las dos cosas hay que saber lo que sabemos ya revisamos la alacena ya revisamos el refrigerador y ya sé lo que tenemos de conocimientos ya sé lo que sabemos hay que saber lo que no sabemos qué nos falta para el guisado de lo que quiero saber y entonces antes de decidir mando brigadas rápidas para que obtengan los datos y mis decisiones sean mucho más apropiadas aquí vemos al ciclón huracán Ingrid y Manuel con el pronóstico de lluvias y el índice nacional de inundaciones ¿para qué me sirve esto? aquí tú tienes la trayectoria por donde viene el huracán estas manchas en color amarillo significan que van a caer más de 500 milímetros de lluvia entonces yo sé dónde va a llover muy fuerte también tengo los puntitos de las áreas que pueden inundarse entonces si cruzo todos estos datos de manera rápida voy a tener las zonas que podrían inundarse y donde hay que tomar decisiones con el puro pronóstico entonces los datos secundarios son esenciales para la mira sobre todo cuando la recopilación de datos sobre el terreno es limitada por el acceso y los recursos estos datos proporcionan información más detallada y una base de referencia contra la cual se pueden comparar los datos primarios entonces tú tienes esa primera base ese primer conocimiento también nos dicen que la revisión de los datos secundarios consiste en identificar las lagunas lo que no sé y las necesidades de información es decir qué es lo que no sé y qué voy a anotar en mi requerimiento para ir al súper a traer los datos que me faltan ¿no? entonces hay que proporcionar información de antecedentes dado que indican los problemas vulnerabilidades y riesgos preexistentes ¿no? ahora existen la en primer lugar está la guía de uso de desinventar hay una plataforma que es desinventar y tiene una guía donde tú puedes extraer muchos datos históricos de pequeños desastres ¿no? o de pequeños eventos pero también puedes ir a Senapred entrar a su página y buscar entre impacto socioeconómico de los desastres o puedes irte al periódico o incluso a YouTube a veces hay documentos en la web que te pueden ser de mucha utilidad pero lo primero que tienes que entender es cuáles son los antecedentes que ha ocurrido en ese lugar previamente ¿no? entonces los datos históricos ayudan a identificar patrones en las necesidades prioritarias es decir en 2007 se inundó Tabasco en 2020 se volvió a inundar aunque fue una zona ligeramente distinta pero como yo participé en el desastre del 2007 si me hubieran pedido hacer el primer análisis para identificar las necesidades a través de datos secundarios me hubiera metido al Atlas y con los datos que yo tengo de lo que se dañó y cómo se dañó podría construir más o menos un escenario de lo que está ocurriendo o de lo que va a ocurrir únicamente utilizando fuentes históricas entonces si ya han ocurrido eventos similares antes pues te pueden servir o puedes utilizar un evento cercano o muy parecido y utilizarlo para traslapar algunos datos transferir algunos datos de otro evento al evento que estás tú analizando entonces las intervenciones anteriores proporcionan pruebas sobre cómo se podría afectar de manera diferente los distintos grupos entonces si tú ya conoces la forma en la que han sufrido necesidad los diferentes grupos sociales por sus vulnerabilidades por su riesgo y por sus roles o su condición de poder en el entorno del desastre pues puedes ya imaginarte lo que va a ocurrir y te adelantas también es importante que la mira bueno nos proporciona una base de referencia para evaluar el impacto del desastre y ayuda a distinguir entre el impacto de la crisis y las necesidades preexistentes o crónicas es decir qué había antes y qué es lo que está ocurriendo en este momento proporciona un entendimiento de los efectos de la crisis al comparar su información previo al análisis ayuda a evaluar el impacto del desastre entonces si tú tienes datos de lo que ocurría antes puedes acceder esta es la página de desinventar desinventar.org y bueno les leo rápidamente que desinventar dice que hasta mediados de la década de los noventas no se disponía en América Latina ni en la subregión andina de información sistemática sobre la ocurrencia de desastres cotidianos de pequeño y mediano impacto a partir de 1993 se empezaron a construir perdón se empieza a construir un marco conceptual metodológico común por parte de grupos de investigadores académicos y actores institucionales agrupados en la red de estudios sociales y prevención de desastres de América Latina la red que construyeron un sistema de adquisición consulta despliegue de información sobre los desastres pequeños medianos y grandes con base en datos preexistentes fuentes hemerográficas reportes de instituciones en nueve países de América Latina y bueno entre estos aquí encontramos muchos datos de México entonces que quiero decir que Desinventar es una plataforma donde podemos encontrar datos históricos además del Atlas de Riesgos pues también hay otras fuentes ahora ¿qué tienen que saber hacer para poder hacer este trabajo y analizar datos y analizar un escenario entonces dice el análisis de datos debe ser realizado por personal con experiencia en emergencias y conocimientos sobre el país guiado por un coordinador de evaluación experimentado y en colaboración con los clústeres ¿no? ¿qué es lo primero que tenemos que hacer? pues conocer de emergencias y desastres por eso repito ustedes tienen que estar investigando ya como parte de su preparación bueno qué ocurrió en Haití qué ocurrió en México leer este y tratar de identificar eso es algo muy importante observen ustedes si quisieran hacer un análisis mira este pueden decir bueno a ver qué pasó en el sismo el 2017 y trato de hacer un análisis mira y empiezo a ver bueno cuáles fueron el impacto los daños qué ocurrió con la gente cuáles eran las capacidades cuáles eran las limitaciones y sobre todo bueno cómo qué tan fácil fue operar en este desastre ¿no? entonces hacer esos ejercicios para ustedes yo creo que va a ser fundamental chicas chicos porque estamos hablando de la posibilidad de adquirir experiencia a través de la revisión de otros desastres o puedo hacer un análisis de ese desastre encontrar un documento o empezar a rastrear un desastre ¿no? y ahorita les voy a poner un ejemplo de cómo se puede hacer ¿no? entonces ¿qué habilidades? pues un buen conocimiento de las principales fuentes de información ¿cuáles son las fuentes de información? tienen ustedes que manejar al derecho y al revés el Atlas de Riesgos el Atlas Nacional de Riesgos hay que meterse hay que apretar hay que buscar apretar botones para que sepas que hay hay que tener la capacidad de etiquetar y organizar grandes cantidades de información de distintos formatos y tipos ¿qué significa ponerle una etiqueta? bueno etiqueta es lo puedes dividir en los cuatro grandes requerimientos ¿no? esta información que acabo de encontrar pertenece al grupo del impacto el grupo de la condición o lo que vivió la población este dato pertenece a la información indispensable sobre las capacidades del gobierno cómo respondió el gobierno o sobre los problemas que existen para poder acceder por la delincuencia o por que hay guerrilla o por que hay algún tipo de amenaza en el lugar entonces etiquetar significa establecer las categorías de información peligro exposición vulnerabilidad capacidad ah esto habla de las capacidades ah esto habla de las vulnerabilidades esto habla de otro evento similar y de las necesidades que se notaron y se evidenciaron eso es etiquetar entonces las grandes cantidades de información que pueden estar en distintos formatos hay que etiquetarlas extraer los datos y ponerles una etiqueta y por supuesto esto es una investigación por internet estructurada y organizada de algún modo el atlas nacional de riesgos y desinventar nos ayudan mucho pero no son las únicas fuentes habría que profundizar más investigación por internet presentación de informes y habilidades de síntesis no puedes presentar un mega rollo sino que una vez que encontraste la información la vas subrayando le vas poniendo una etiqueta lo morado es de esto lo rojo entonces conforme vas revisando la información vas etiquetándola y luego extraes las etiquetas analizas esa información y lo puedes hacer con lo que ocurrió en ese evento o en otro evento muy similar y luego haces una síntesis de lo que se encontró a ver imagínense que ahorita ustedes son los titulares nacional de protección civil y te dicen se acaba de inundar Celaya es más dicen que es muy parecida a la inundación de 1973 ¿qué es lo primero que necesitarían ustedes chicas chicos? les acabo de dar esto y los van a mandar a coordinar la evaluación de ese desastre alguien que quiera decirme ¿qué es lo primero que necesitarías? los datos históricos para empezar esa es una ok y de esos datos ¿qué más necesitamos? ¿cuál es el primer dato? ¿por dónde empezamos siempre chicas chicos? pues yo diría que por evaluar la zona identificar dónde está ocurriendo el siniestro ¿no? perfecto necesitamos un mapa que nos permite identificar en 1973 hasta dónde llegó y cuál fue el área que cubrió la inundación entonces nos vamos al atlas de riesgos buscamos el atlas de Celaya vemos si hay algún mapa y si no pues seguramente encontraremos ahí algún mapa de diferentes inundaciones en el atlas si encontramos algunos de ellos podemos encontrar uno de los 100 días perdón del periodo de retorno de los 100 años de los 50 años y entonces efectivamente lo primero que vamos a hacer es un polígono porque ese polígono nos va a servir para extraer los datos de cuánta población y desagregarlos por categorías también podremos investigar pues a qué se dedica Celaya ¿no? que yo sepa nomás a la cajeta no sé qué más hagan ¿no? entonces necesitamos obtener esa información y lo primero que necesitamos sería un polígono ahora yo les voy a decir con esta foto si ustedes se consiguen alguien de Celaya y hacemos un zoom le pregunto oye esto dónde es me lo puedes mostrar en Google y entonces hasta dónde llegó esto que se ve acá atrás se ve que hasta acá llegó la inundación ¿no? entonces este punto de acá ¿dónde es? ah pues es en la calle tal actualmente ahí está el campo de de básquetbol de quien sabe qué ah ok entonces le vas marcando puntos y entonces tú puedes ir construyendo con esta sola fotografía este un primer un primer acercamiento y luego puedes ver cuál es la altura sobre el nivel del mar de este puntito de aquí todavía están las vías ¿sí? ¿sí sigue siendo la misma? pues parece que sí entonces te buscas este punto sobre el nivel del mar y haces una rebanada de todo lo que esté a esa altura sobre el nivel del mar este lo sigues al infinito y más allá entonces eso también lo puedes hacer utilizar la misma cota evidentemente esto va a cambiar porque como va bajando en alguna dirección pero como se ve más o menos plano aquí de aquí a acá a lo mejor la cota no cambia mucho este y puedes utilizar eso ¿no? y ya tienes un acercamiento entonces a lo que voy con esto bien importante es esto sería el trabajo con fuentes secundarias el atlas de riesgos sería lo primerito ¿no? a ver qué fuentes de información tenemos ¿cuánto llovió en Celaya en 1973? a lo mejor hay datos de la Conagua de algunas estaciones para saber cuánta lluvia cayó y si yo tengo varios mapas con varios periodos de retorno puedo saber a qué lluvia correspondió esta inundación ¿no? fue una lluvia de la tormenta de los 100 años o de los 200 años entonces tomo el mapa y lo utilizo como base pero después lo calibro con las fotos veo si es cierto que este punto hasta aquí llegó la inundación y si perdón y del otro lado ¿qué hice? ahí no ya me regresé perdón ya me fui al revés y del otro lado bueno también me voy a este otro punto este más o menos por aquí y ver si si cuadra ¿no? luego bueno hay más fotografías de la inundación ¿no? el cine Celaya y aquí en este punto vemos que llegó más o menos a nivel de banqueta ¿no? eso también me da a mí las profundidades acuérdense que el peligro lo podemos caracterizar por su área de afectación por su intensidad y por la frecuencia entonces a lo mejor puedo ver algún mapa que se le parezca a la tormenta de 1973 ¿no? y luego puedo buscar decirle a alguien oigan ¿esto dónde es? y ya te decir ah sí es donde estaba el antiguo cine Celaya fíjate que ese cine en 1982 lo derribaron entonces le decís ya ya cállate 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 muéstramelo en el mapa y ahorita me platicas tu rollo del cine ¿no? y aquí podemos ver nosotros este si hay alguna marca de agua acá se ve por ejemplo que algo ya bajó pero sin duda pues a lo mejor podemos asignarle 20 centímetros ¿por qué? pues porque calculo que son 20 o aquí la llanta de este cuate de aquí más este los centímetros que se ve de este nivel de la puerta y ya puedo yo obtener más o menos cuál fue la altura de tirante de la inundación y le asigno a esa zona ese punto entonces mira agrupa cuatro temas ya lo dijimos impacto alcance escala condición de la población entonces necesito el polígono ¿para qué? para ver el alcance y la escala de la crisis la profundidad de la inundación en algunas zonas y la población cómo está este habrá algunos datos que puedo yo saber cuánta población hombres mujeres esos datos estadísticos me sirven de entrada y luego el entorno operativo se ve que si hay forma de entrar y salir la capacidad de respuesta ya se vio rebasado el municipio entonces existen diferentes propósitos hay que recopilar primero recopilar es ubicar rastrear la información previa y durante la crisis lo que está ocurriendo porque a lo mejor también estoy recibiendo fotos en un momento lo que está ocurriendo ahí que las puedo cruzar con fotografías de antes y lo puedo mapear entonces puedo utilizar las fuentes disponibles medios de comunicación gobiernos datos de las oficinas ahorita usamos dos fotografías antiguas evaluaciones afectadas en el curso de los clúster todo esto teledetección dijimos que se puede utilizar por ejemplo lo utilizó en Tabasco imágenes de radar satelital para poder identificar el área que estaba al parecer inundada entonces puedo utilizar teledetección o datos de percepción remota después hay que organizar esta información que tú recibiste lo primero que tienes que hacer es bueno quiero el polígono pero también aquí noté varias cosas puedo ver si en algunas fotografías o en algunos datos históricos algo encuentro aquí encuentro pues varias mujeres encuentro que toda esta calle es como de comercios seguramente sigue siendo lo mismo una calle de comercios más intensa entonces puedo ir identificando a partir de eso a ver me regreso tantito a partir de esto puedo empezar a etiquetar ¿no? utilizar metadatos como fecha ubicación sectores grupos afectados fiabilidad y niveles de gravedad diseñar e implementar procedimientos y normas de gestión de datos es decir códigos P herramientas para almacenar datos secundarios registros de evaluaciones entonces tú vas construyendo toda tu tu base de datos de lo que ocurrió antes o de lo que tú tienes de datos y les pones sus diferentes etiquetas eso es muy importante y a esa etiqueta bueno pues le tienes que poner la fecha en la que se etiquetó la imagen de donde la sacaste la fecha el lugar del que se consideró y haces así un registro que no tiene que ser muy complicado pero si es bueno ¿qué tanto crees en ese dato? ¿ustedes creen que son 20 centímetros aquí de inundación? pareciera que en este punto sí y acá se ve a lo mejor un poquito más profundo por la llanta entonces pues ¿qué tan fiable? pues tan fiable como que lo estoy viendo y lo estoy calculando a ojo de buen cubero ¿no? la otra hay que validar la información determinar la utilidad de la información pertinencia e integridad ¿no? hay que verificar si los datos recopilados son adecuados para la finalidad ¿qué quiero saber? el peligro quiero un mapa del peligro que está ocurriendo y eso que incluye el área el polígono y por supuesto en algunos casos la profundidad ¿no? entonces eso es parte de lo que yo necesito entonces hay que determinar la fiabilidad de la información ¿qué tan confiable es? bueno pues ya varias personas me validaron que la foto sí corresponde a ese año es de tal periódico o la tomó tal persona y sí es una foto de esa inundación ¿no? entonces estoy buscando algo que me dé credibilidad ¿no? verificar las credenciales de las fuentes posibles motivos de sesgo también eso es importante puede ser que alguien quiera mostrarte lo que no es ¿no? o hacer más grande el problema o mostrarte cosas distorsionadas ¿no? este grado por el que se corroboraron las distintas fuentes de información ¿no? evidentemente no todas las fuentes de información son de la misma categoría no es lo mismo un mapa de inundaciones elaborado con un modelo digital de elevaciones que una este ¿cómo se llama esto? que una foto histórica ¿no? lo saqué de Google Maps ¿no? este o lo saqué del Atlas de Riesgos entonces y luego al último hay que consolidar resumir los datos mediante agrupaciones de datos similares hablar por ejemplo aquí sí ya podemos decir el alcance y la escala de la crisis a partir de datos históricos tomados de tales y tales fuentes se puede poner un anexo donde expliques cuáles son tus fuentes nos indican que en la zona centro donde estaba el antiguo cine Celaya este el impacto pudo haber afectado 20 centímetros de tirante por toda la zona tal ¿no? sin embargo si nosotros ya nos vamos a la colonia tal este el impacto ahí ven ustedes la huella hasta donde llegó la en la pared esa que se ve blanca acá ustedes pueden ver la altura hasta donde llegó en cambio en la colonia tal estimamos que este en su máximo alcanzó un metro dentro de las viviendas tal vez alcanzó 50 o 60 centímetros lo cual este es grave porque las viviendas sabemos nosotros que después de 50 o 60 centímetros la mayoría de nuestros bienes están a esa altura ¿por qué? porque es la altura de nosotros ¿no? entonces una mesa una silla pues va a estar a esa altura sin embargo podemos decir que este un porcentaje importante de viviendas son de dos niveles entonces es muy probable que se haya afectado solamente parte de las cosas del primer nivel si se pusieron abusados tal vez pudieron subir cosas pero hay otro conjunto muy importante de viviendas que son de un solo nivel y que por lo tanto seguramente los contenidos se perdieron ¿no? entonces ¿qué haces con esto? pues te metes con Google Maps buscas la misma calle y ves la altura de las casas ves evidentemente esto es 1973 no es lo mismo entonces puedes recorrer esa zona y consideras 60 centímetros en la pared y si está esta misma casa a lo mejor puedes trazar la misma línea que se ve aquí que es hasta donde llegó la inundación entonces puedes trazar la misma línea y ver hoy en día qué hay y qué se pudo haber afectado ¿no? entonces hay varias formas en las que se puede hacer investigación con datos de segundo datos secundarios ¿no? realizar análisis a nivel de sector por expertos en el tema de las agencias o clústeres y representantes de la población afectada ¿no? entonces nuevamente plantean esos elementos dice el último punto resumir los resultados por zonas geográficas o grupos afectados o por sector entonces la colonia tal el municipio tal los hombres las mujeres los niños hay un problema con las personas con preferencias distintas o sea puedes identificar y ya lo puedes hacer por territorio por grupos afectados y por sector el sector salud se vio muy afectado en virtud de que tres hospitales se vieron inundados sin embargo también tenemos un problema muy importante en el sector educativo porque 15 escuelas están afectadas que podían afectar a 400 mil niños que van a necesitar tal vez una escuela provisional y ya de ahí van surgiendo todas las necesidades un aula provisional entonces repito cuando nosotros hablamos de cómo hacemos la evaluación y determinamos las necesidades de manera casi automática podemos identificar este si vamos o no a requerir instalaciones provisionales pero repito por eso no me gustó la forma en la que estaba planteada la materia ya que tú tienes todos estos datos puedes saber más o menos qué tipo de cosas se necesita para la respuesta y ahí determinar con las capacidades que existen qué vas a hacer y en dónde sí puedes o no intervenir entonces este análisis se hace en primer lugar por el sector y en segundo lugar un análisis conjunto y facilitando para identificar las necesidades prioritarias y lagunas de información intersectoriales estas citas así de repente notarán que tienen así unas fallas todavía en la redacción porque es una traducción si ustedes ya leyeron el documento seguramente las van a encontrar igualitas están ahí algunos problemas todavía de traducción porque esta me parece que es la primera edición mira en español entonces a mí me tocó estudiarlo en inglés entonces todavía trae ahí sus cositas pero yo creo que bien explicado se entiende de qué se trata o de qué va este asunto después hay que ir al territorio y hay que recopilar información entonces para recopilar información el documento nos dice que basado en las recomendaciones presentadas durante la evaluación inicial se decidirán y se emprenderá una evaluación sobre el terreno para recopilar datos primarios a través de visitas a las zonas afectadas y entrevistas con las comunidades afectadas muchas veces se realizan acciones que no están planeadas es como ir al centro comercial pero no llevar la lista de lo que te piden entonces nosotros dijimos que lo primerito que necesitamos es un polígono y cuántas veces estos helicópteros solamente sobrevuelan cuando terminaron las funciones de rescate porque lo primero es garantizar el rescate de las víctimas si es que hay alguien atrapado una segunda función puede ser construir el polígono entonces el helicóptero le pides al piloto que más o menos vaya recorriendo toda la orilla de la zona inundada y entonces te vas toda la orilla de la zona inundada hasta que llegas a los ríos y luego te regresas otra vez le das vuelta para el otro lado y vas construyendo el polígono inundado en cambio cuántas veces vemos estos helicópteros dando vueltas con un funcionario de primer nivel que no está recopilando ningún dato nomás lo llevan de chismoso entonces lo que hay que hacer es si vamos a hacer una visita a las zonas afectadas y está a disposición alguna aeronave lo primero repito es el polígono sin polígono es bien difícil hacer todo lo demás por lo tanto sabe que háganos un enorme favor si es una inundación vámonos con un par de geógrafos o gente que traiga un buen GPS para que usted vaya sobrevolando el perímetro de la inundación aunque no va a ser exactito pues entonces ya vas a tener de todas maneras un dato muy aproximado de cuál es el área que está inundada entonces es rodear el charco o rodear los charcototes que haya y una vez que rodeaste todos esos charcos hiciste un polígono los subes al Atlas de Riesgos al Atlas Nacional extraes los datos y y voilà ¿no? entonces este en vez de dar vueltas a lo tonto si tienes esta aeronave lo ideal es pedir inmediatamente el polígono eso es como como muy importante en temas donde se puede delimitar con cierta facilidad de manera visual y ya dijimos que MIRA tiene como objetivo llenar las lagunas de información y verificar sobre el terreno los resultados consolidados y las necesidades humanitarias prioritarias entonces vas a observar vas a tomar datos de cuál es la profundidad aquí por ejemplo ¿no? cuál es este punto qué profundidad tiene entonces puedes ir buscando varios puntos midiendo la profundidad y después con todos esos puntitos puedes en el en un sistema de información geográfica pues deducir todas las demás zonas ¿no? inundadas puedes hacer una rebanada en la misma en la misma cota sobre el nivel del mar y este le vas asignando a cada punto de la profundidad y puedes hacer más o menos un cálculo de profundidades ¿no? qué tan profundo estuvo en diferentes lugares y eso siempre cuando haya un modelo digital del terreno es decir ya existen varios algunos gratuitos y otros ya se tienen por parte de las diferentes dependencias ¿no? entonces dijimos otra vez ¿qué busca? mira impacto a la crisis el alcance y escala condiciones de la población afectada ahí vemos una mujer asumo que es una mujer de espaldas parece que hay una escuela inundada cabe una lancha y hay personas que pues están teniendo que caminar en el agua ¿no? como esta de aquí entonces aquí podemos pensar en unos 50 centímetros entonces dependiendo de las lagunas identificadas el alcance y la metodología serán establecidos por el equipo entonces ¿cuál puede ser la metodología? tienes un helicóptero y necesitas el polígono pues mandemos el helicóptero ¿no? que haga un vuelo bajo con un este un geógrafo y podemos obtener un polígono ¿no? dirigido por un coordinador tiene que haber un coordinador de toda esta vaina y habitualmente va a ser de protección civil aunque repito no saben hacer este trabajo bien aquí este pues puede haber condiciones un poco más complejas como esta donde construir el polígono no necesariamente va a ser muy sencillo porque pueden ser muchos charcos y por lo tanto aquí utilizas otro tipo de tecnologías como les decía el radar satelital ¿no? y aquí hay que observar muy bien son personas que viven en la zona se ve que vivían junto a un río que tienen estos lanchas en Tabasco los llaman cayucos pero ahí vemos una persona distinta hay que verlo general aquí vemos un chismoso que está asomándose al helicóptero pero lo más importante es este y la otra ¿cuántas mujeres ven? ¿cuántos niños? evidentemente este es un trabajo de hombres dirían en esa cultura ¿no? entonces o la mujer si se sube a lo mejor genera mala suerte al cayuco no sé estas son la clase de cosas que tenemos que observar ¿dónde están las mujeres? y si estos son los hombres cabeza de familia los que van a traer los alimentos y las mujeres solteras o las mujeres cabeza de familia ¿en dónde quedan? o los que no tienen lancha ¿cómo le van a hacer? entonces esos son datos bien bien interesantes que a simple vista no podemos notarlos pero que nos ayudan a este a observar más allá de lo que aparentemente se observa ¿no? inventar intentar controlar perdón intentar encontrar un equilibrio entre la amplitud y la especificidad de los objetivos entonces este a veces necesitamos una muestra de esto para darnos cuenta que en toda la región los que tienen lancha tienen poder los que tienen lancha son los hombres hay unos que no tienen lancha y andan metidos con el agua hasta las rodillas este entonces esa parte es la que nos puede ayudar a vislumbrar las capacidades y los que no tienen tantas capacidades ¿no? entonces la evaluación debe ser centrada y no puede satisfacer las necesidades de información de todas las partes ¿no? entonces no somos periodistas no vamos a recoger toda la información vamos específicamente por la información que nos corresponde y tenemos que delimitar ¿no? por ejemplo aquí con esta simple imagen podemos construir todo un argumento de género que nos haga suponer que las mujeres no están siendo representadas y que posiblemente podrían no estar siendo atendidas con equidad y que los que no tengan lanchas pues tal vez no estén recibiendo el mismo apoyo que los que traen la lancha o el cayuco entonces deben de ser decididos por consenso también eso es muy importante los alcances los decidimos entre todos se deben referir a los sectores que deben evaluarse es decir ¿qué sector quiero evaluar? el alcance geográfico ¿hasta dónde vamos a evaluar? los grupos de interés y las decisiones que la forma en la que las decisiones se van a informar y el calendario que se va a emplear entonces el cambio en los objetivos y en el alcance debe ser comunicado por todos los actores entonces con toda esta información ya nosotros como equipo intersectorial podemos decidir qué hay que hacer por eso hay que tener un buen ojo oigan cuántas personas son pescadores en estas comunidades ah pues no sé a ver búscate en el directorio nacional de unidades económicas o búscate en los centros agropecuarios y resulta que solamente el 30% de la población aquí son pescadores porque todos los demás son ganaderos o agricultores entonces el 30% puede estar controlando todo nada más con la foto y el 30% de los varones están controlando todo cualquier cambio que hagamos en el alcance pues tiene que ser informado entonces hay que diseñar un plan de análisis que detalle cuáles datos hay que recopilar aquí nuevamente el plan de análisis depende de lo que vas a cocinar para qué si no sabes lo que vas a cocinar no sabes qué datos recopilar quiero evaluar la vulnerabilidad de todas estas casas en términos del número de pisos entonces a lo mejor mando un drone para ver qué porcentaje de casas tiene dos pisos y qué porcentaje tiene un piso y entonces por cada colonia puedo hacer un muestreo de una cuadra y al último puedo saber más o menos por cada colonia qué porcentaje es de uno y de dos pisos porque las casas de dos pisos o más pues tienen menos vulnerabilidad que las que son de un solo piso dónde accederá la información dónde vamos a encontrar datos secundarios y primarios ya les di algunas bases pero también busquen en fotos pueden encontrar muchos datos a partir de esto está en la emergencia y tú estás observando fotografías te llegan datos de todos lados qué tipos de análisis y comparaciones serán necesarios para su interpretación fíjense que cuando ocurrió lo de la pintada este de lo primerito que recibimos fueron un par de fotos aéreas del flujo es decir cómo había fluido el lodo y justo con ese polígono del flujo trazamos hicimos o sea había fotografías y con esas fotografías hicimos el trazo lo pusimos en el mapa e hicimos una línea base entonces qué había y qué hay y con lo que había y lo que hay identificamos cuántas viviendas había cuántas personas podrían estar afectadas cuántos negocios y les mandamos las coordenadas geográficas de los puntos originales de las casas suponiendo que hayan sido empujados un poco más para abajo en donde podrían encontrar este las personas entonces tú llegas y encuentras un lodo a sal pero este también puedes traer un mapa donde estás viendo exactamente que estás parado sobre un lugar donde tal vez hubo una casa y eso te puede ayudar a tomar decisiones esto para el tema de la recuperación y el rescate y la recuperación de cadáveres pero algo similar se puede hacer para esto entonces lo importante aquí es para qué lo vas a usar y qué clase como de comparaciones vas a hacer esto de la comparación geográfica que dice ahí ese es un ejemplo una línea base es una comparación geográfica o voy a buscar datos de tendencias en el tiempo si algo está cambiando si está creciendo el polígono entonces hay que desarrollar el plan de análisis si no tienes qué vas a cocinar puedes mandar mil cosas y no vas a traer lo que realmente necesitas entonces ¿para qué puedo mandar un dron tan bonito como ese? para lo mismo antes de diseñar las herramientas de recopilación de datos se tiene que hacer primero el plan de qué voy a cocinar entonces si hago la lista de lo que quiero traer y veo el instrumento qué instrumento voy a usar un helicóptero un dron una lancha voy a hacer un muestreo de dos calles por cada colonia voy a este qué voy a hacer con esa información ¿no? a fin de asegurar que sólo se recopile la información útil y necesaria eso dice muy claro este documento no tenemos que ir por datos que no necesitamos si algo observamos en los datos que trajimos son las imágenes adicional pues qué bueno lo consignamos pero aquí por ejemplo es evidente ¿para qué quiero yo un dron en el desastre? para construir una línea base pero si un cuate llega y uno lleva el dron y el otro es el que tiene el que tiene que hacer el análisis y el del dron regresa y hace un videíto muy padre lo sube a YouTube pero esa información no te llega a ti en la forma en la que la necesitábamos pues de nada sirvió llevar ese dron a hacer el trabajo entonces repito si no sabes qué vas a guisar pues no mandes traer ingredientes primero di qué voy a guisar qué quiero saber voy a hacer un índice voy a hacer una línea base qué voy a hacer con los datos que necesito esto pensando así como en ese tipo de aparatitos pero también hay otro tipo de instrumentos que tienen que ver con la gente una vez que hayan considerado todas las necesidades de información y los recursos disponibles será posible decidir si se emprende la evaluación de acuerdo a lo planificado inicialmente entonces primero planificamos decidimos qué quiero saber cómo lo voy a saber qué instrumentos en dónde voy a ir ahorita vamos a ver si ya es un muestreo porque mira no es un censo sino mira si hace a partir de muestreos pues en dónde lo voy a hacer cómo lo voy a hacer entonces dice el documento que estamos estudiando sobre mira nos dice los parámetros contextuales clave el tipo de decisión que debe informarse fíjense el tipo de decisión que debe informarse qué decisión tengo que tomar y qué datos o qué desconozco para tomar la mejor decisión decíamos que una persona inteligente es aquella que comprende decide y resuelve entonces el tipo de decisión es la primera frase que debe obtener o que debe documentarse les digo que está un poco mal redactado entonces qué tipo de decisión necesitas tomar y qué información necesitas el calendario en el cual se va a recopilar la información la velocidad requerida porque hay temas que urgen más que otros la unidad de muestreo voy a ir por colonia y voy a tomar una muestra por colonia por municipio voy a ir cada tres cuadras qué voy a hacer el nivel de detalle de los datos hasta dónde necesito los detalles necesito fotografías con qué resolución pues si lo que voy a ver es cuántos niveles tiene pues no me importa la resolución que sea lo puedo hacer con google maps entonces repito necesitas tener el nivel del detalle de los datos ni más ni menos de lo que necesitas las características dinámicas de la crisis afecta la vida útil de la información recopilada eso también es totalmente cierto yo puedo hacer en Tabasco una imagen de radar hoy hago otra pasado mañana y el agua como va bajando se va moviendo ya me inundo otro lugar y ya se está secando otro entonces el proceso va cambiando por lo tanto hay que tener una cierta frecuencia para actualizar los datos el análisis y los informes entonces son preferibles varios informes resumidos en lugar de informes únicos si la situación es muy dinámica entonces si es muy complicada la situación necesitas hacer varios informes por lo tanto la inteligencia no es algo que nada más se hace en un momento puedes profundizar o puedes simplemente actualizar entonces ¿a qué vas a ir? pues voy a actualizar el dato ah ok ¿a qué vas a ir? a profundizar porque necesito hacer entrevistas o unas encuestas con las mujeres y con los niños necesito otros datos que no tengo y que no me parece que aquí hay un problema que la última vez que fuimos encontré que las mujeres tenían una cara espantosa algo está pasando con esas mujeres ¿no? entonces la información que ya está disponible influirá en el alcance de recopilación de datos primarios entonces depende de lo que tengas pues va a ser lo que te falte es decir si los sistemas de monitoreo existentes proporcionan información sobre un sector específico entonces no hay necesidad de incluir preguntas al respecto en los cuestionarios es decir si ya está la información pues ya no repitas ¿no? las capacidades de evaluación existentes este ¿qué tecnologías tenemos? ¿qué capacidades tenemos? ¿qué habilidades tienen los encuestadores ¿no? y los recursos transportes centros disponibles en el país determinan la complejidad del cuestionario aquí algo muy importante en Iztapalapa cuando hicimos la evaluación de las viviendas no teníamos tantos ingenieros para ir a ver muchas viviendas por lo tanto el cuestionario tiene que ser cosas que realmente puedan este una cualquier persona con preparatoria pueda distinguir la casa ¿cuántos muros tiene en X y cuántos tiene en Y? ah pues tantos ¿cuántos niveles son? ¿cuántos muros en X en Y? ¿cuántos muros están rotos en X? ¿cuántos en Y? en cada nivel y a partir de ello pues tú puedes elaborar le das una proporción de daño a cada cosa y elaboras qué tan grave es el problema ¿no? entonces la capacidad de evaluación es importante por la tecnología los agentes de inteligencia un agente de inteligencia es la persona que vas a mandar hacer el mandado ¿no? él es el que va a ir con su lista a traerme el dato entonces ¿qué capacidad tiene? para que no lo pongas a traerte cosas que no sabe hacer y los recursos repito transportes todo eso determina la calidad de la información y la profundidad de la información que puedes obtener ¿no? entonces este en el número de sitios de evaluación se puede que se pueden visitar y la unidad de muestreo nuevamente lo voy a hacer por casa lo voy a hacer por colonia lo voy a hacer por cuadra voy a hacer un muestreo de una cuadra por cada colonia o cinco cuadras por cada colonia o voy a entrevistar en cien casas por cada colonia pues todo depende de lo que tenga yo de capacidades para cumplir la meta en el tiempo que nos programamos ¿no? y bueno aquí viene este me gustó mucho porque es un árbol de decisiones donde dice arriba ¿son suficientes los datos secundarios? si tu respuesta es sí este pues ya haces un informe luego luego ahí se ve en azulito ¿no? déjame señalo acá entonces si tus datos secundarios son suficientes pues ya la respuesta es sí haces un informe pero si la respuesta es no hay acceso a las zonas afectadas si la respuesta es no se conocen otros se conocen y son accesibles los informantes clave es decir a lo mejor no puedo ir al lugar pero sí puedo hacer una entrevista con Zoom ¿no? o puedo una llamada telefónica ¿no? la seguridad de los encuestados está garantizada entonces si la respuesta es sí hago una entrevista a distancia con informantes clave si la respuesta es no disponibilidad de teledetección puedo hacer otras técnicas como satélites helicópteros drones que me permitan obtener la información entonces si la respuesta es sí pues hago un informe ¿no? ahora del otro lado si tengo acceso tengo tiempo tengo gente preparada tengo recursos disponibles este sí está muy limitado entonces este casi siempre esta es la respuesta ¿no? entonces hago un criterio de muestreo muestreo intencional este y acá también un muestreo intencional ¿no? nivel geográfico solamente el área y aquí solamente me puedo ir por los grupos ¿no? a entrevistar grupos ¿por qué? porque tengo más recursos método de estimación este y datos secundarios ¿no? entonces aquí tienes un método para estimar y datos es decir tienes una vas a guisar algo con esto tú tienes un platillo que vas a cocinar entonces hay un platillo y junto con los datos secundarios este hay una receta es decir con esta información tienes una receta aplicas la receta le agregas los datos secundarios y construyes tu informe ahora puede ser en este caso vas a utilizar observación directa y entrevista con informantes clave nada más y los informantes clave pues tienen que ser más o menos representativos de los diferentes grupos ¿no? y acá puedes hacer observación directa entrevistas con informante clave y discusiones con grupos ¿no? esto es a nivel personal y aquí es grupal entonces al seleccionar y diseñar las herramientas se debe asegurar que están bien definidas las necesidades de información es decir que tu lista del mandado venga completa ¿no? emplear un cuestionario semiestructurado cuando se sabe poco sobre el desastre a fin de abarcar la diversidad y crear una base de conocimientos entonces en un primer momento haces una técnica esto no venía en el manual se lo estoy poniendo yo exploratoria y cualitativa y después pues cuando se tenga un mayor conocimiento del desastre se pueden utilizar cuestionarios más estructurados a profundidad o incluso puedes hacer ya encuestas ¿no? censos entonces como verán nuevamente metodología de la investigación es importante en este trabajo y por supuesto hay que este saber aplicarlos y construir este tipo de instrumentos ¿no? que ya existen pues bastantes guías que podemos usar pero bueno aquí lo importante es que entendamos muy bien primero el proceso ¿no? la recopilación de datos debe ser emprendida utilizando una mezcla de observación directa entrevistas con informantes claves y discusiones en grupos comunitarios entonces ya vieron que puedes hacer observación puedes hacer entrevista semiestructurada estructurada puedes hacer discusiones puedes hacer encuestas hay diferentes instrumentos ahora ¿cuáles son las recomendaciones que nos plantean para la recopilación de datos? revisar siempre las herramientas y planes ya en marcha o usados en el pasado y considerar cómo utilizarlos de mejor manera es decir cada vez que uno hace más de estos análisis a mí me tocó por ejemplo participar en la coordinación del evento de Tabasco 2017 había que evaluar todas las casas y en 2017 y en 2017 para Iztapalapa el sismo entonces esto pues yo ya lo entiendo un poquito mejor pero siempre hay que ver lo que ya se ha hecho antes si no tienen la experiencia bueno pues hay que estar viendo cómo lo hicieron cuáles son las metodologías cómo hicieron las entrevistas entonces no existe una solución para todos los casos eso también es cierto entonces necesitas tomarte un poco de tiempo para adaptar las herramientas de recopilación de datos basada en los resultados de datos secundarios entonces es muy importante que consigas la mayor cantidad de datos secundarios y que los utilices el contexto y el calendario adaptado yo les voy a decir y al rato lo van a observar un poquito más otra vez este tema de Iztapalapa hicimos nosotros una evaluación que era mucho más profunda que Mira pero a los tres días nosotros ya estábamos en el terreno con los apps y con el cuestionario y con las fotografías con una aplicación del teléfono celular y a los 15 días teníamos un acercamiento muy grande es decir a los 15 días teníamos una evaluación para 19 mil viviendas en realidad llegó a 21 mil pero a los 15 días ya estábamos entendíamos de qué tamaño era el problema la dimensión del problema y en qué condición estaba la gente entonces lo que quiero darles a entender es que si bien fue con datos un poco más profundos y fue casa por casa porque teníamos la posibilidad de hacerlo el personal el despliegue territorial las herramientas tecnológicas los conocimientos en otros casos pues haces un muestreo y haces algo más sencillo entonces tienes que tomar el tiempo traduzca con cuidado las herramientas de prueba sobre el terreno y afine como corresponda luego el límite en el número de preguntas que se harán en el terreno es importante no hay que recopilar información que está disponible en otras fuentes o sea si ya lo sabemos para qué lo volvemos a preguntar y que no se puede recopilar y analizar dentro del plazo deseado si tú vas a hacer un análisis más profundo a veces debes pensar en hacer una segunda fase ya con el resultado de lo que te dio la primera no busque más detalles de lo necesario no preguntes más de lo necesario establece lo que necesitas para construir tu indicador porque hay que ser muy eficientes en esto entonces asegura que las prioridades expresadas por la población e identificadas por los equipos de evaluación queden plasmadas de manera sistemática o sea que queremos saber el nivel de daños pérdidas lo que está ocurriendo en todo el entorno de las personas pero también queremos saber lo que piensan las personas sus necesidades capacidades vulnerabilidades y todo lo que hemos venido repitiendo ya muchas veces entonces todo eso tiene que quedar plasmado y tiene que ser coherente se debe tomar en cuenta las opiniones entonces ya dijimos entrevistas con informantes clave cuestionario estructurado adaptado a técnicas de recopilación de datos conocimiento previo de los encuestados entonces el grupo de encuestados personas con conocimientos previos y específicos sobre ciertos aspectos de la comunidad no necesariamente son nada más los líderes comunitarios acá abajo dice agricultores miembros de grupos de mujeres personal de salud y todos los grupos que ya hemos visto hay que ir a buscar a los discapacitados dónde están dónde están los abuelitos a lo mejor están por ahí guardados observación directa lo que observamos sonidos, olores, impresiones visuales tacto, olfato esto es bien importante ya cuando uno tiene el colmillo necesitas mucho lenguaje no verbal para poder identificar si algo está ocurriendo de manera incorrecta también necesitas lo que vimos hace rato en la fotografía todo el mundo se centra en el helicóptero y muy poca gente veía que había una sola persona caminando dentro del agua mientras los demás tenían cayucos y además los cayucos eran hombres y además habría que preguntarnos cuántos pescadores hay ahí ah el 15% son pescadores y el otro 85% dónde está están realmente coordinados o unos están quedando toda la ayuda y los otros están siendo excluidos esos son los detalles muy finos que uno tiene que aprender a observar discusiones en grupos comunitarios entrevistas con un grupo de personas para obtener información sobre las condiciones situaciones experiencias percepciones aquí también le puedes poner algún tipo de encuesta otro tipo de instrumentos junto con las personas a veces este tienes que hacer como votaciones algo más democrático cuando vas a tener que tomar decisiones entonces este haces la tómbola y se toman decisiones ahí en grupo ¿no? pequeños grupos de población que comparten ciertas características edad sexo todo lo que hemos observado ¿no? entonces aquí está no sé por qué no se ve bien pero nosotros utilizamos en aquel tiempo 2017 un aplicativo que se llama Adhoc de BlackBerry este me faltó que hacerle un un true true a este a esta diapositiva déjenme les muestro bien entonces este dice esta metodología que el uso de aplicativos móviles puede ser muy útil entonces aquí este BlackBerry incluso a nivel internacional en sus gacetas mencionaba que este Adhoc es el aplicativo que nosotros usamos es un aplicativo de BlackBerry que nos sirvió primero para el tema de la alerta pero ese mismo aplicativo tenía la gran ventaja de que este pudimos hacer el levantamiento a partir de esta herramienta ¿no? entonces hay varios o sea nosotros usamos BlackBerry porque nos pareció muy bueno entonces dice el uso de tecnología móvil es decir teléfonos inteligentes tabletes computadoras de campo para recopilación de datos sobre el terreno es un enfoque cada vez más común la recopilación móvil de datos puede reducir notablemente el error en la entrada de los datos eso totalmente es cierto si tú le pones ahí un cuestionario con preguntas binarias a veces uno se tiene que tardar un poquito en el cuestionario para que sean preguntas muy sencillas para que no vaya a haber tantos errores entonces reduces el tiempo porque nosotros apretaban el botón y nos llegaba a un COE a un centro de operaciones donde estábamos procesando toda la información entonces casi en tiempo real estabas recibiendo los datos entonces los recursos requeridos para preparar los datos de campo y el análisis permite que el diseño de las herramientas de recopilación de datos sea más flexible y ágil eso es totalmente cierto entonces los cuestionarios en este caso apretaban el botón y nos llegaba el dato y ahora cada vez hay más tecnología para tener datos satelitales móviles a precios mucho más económicos por lo tanto yo creo que esto va a ser la tendencia a nivel mundial en un futuro pues seguramente ustedes tendrán que trabajarlos entonces entonces ¿cómo escogemos lugares? hay que visitar la menor cantidad de sitios hay que permanecer el tiempo necesario en cada sitio y asegurar los datos de la mejor calidad entonces hay que muestrar a lo mejor son pocos sitios nos va a permitir estar un poco más de tiempo saber cuándo detenerse cuando se observa un patrón común si ya fuiste a tres calles y todo es igualito seguir trabajando y seguir haciendo lo mismo rinde pocos beneficios eso cuídelo mucho porque de repente tú ves a la gente y te das cuenta que todo es lo mismo que ya se repite se repite se repite se repite se repite está igualito entonces tienes que tratar de ver en dónde hay otro patrón y no seguir trabajando innecesariamente a lo mejor ya tienes el dato que necesitas una muestra intencional no es representativa de toda la población afectada y no se puede extrapolar o interpolar los resultados para la población en general de interés sin embargo aportará información crítica sobre las zonas y grupos en mayor o menor grado de necesidad y apoyará la verificación de información ya conocida entonces recuerden es una evaluación inicial entonces si bien es cierto que vamos a hacer algunos muestreos y ahí podemos perder de vista y no podemos decir que este es el resultado exactito si es muy útil para todo lo demás y para poder movilizar les decía que nosotros en 15 días tuvimos 19 mil más de 19 mil viviendas registradas evaluadas y con un algoritmo porque teníamos la receta secreta y el algoritmo para usar los datos sin embargo este a pesar de que en 19 días perdón en 15 días entregamos 19 mil aún después eso se movió a 21 mil ¿por qué? porque en el método que empleamos pues se te quedaron en el camino personas que no habías observado o que no entraban dentro de nuestra metodología por lo tanto hay un margen de error no puedes decir esto es todo sino puedes decir esto es lo que llevo hasta el momento y luego si la zona afectada es de gran extensión geográfica se debe considerar el uso de una mayor unidad de muestreo es decir en vez de muestrear por calle por colonia o sea puede ser por casa por calle por colonia lo puedes hacer por delegación o lo puedes hacer por estado no lo sé hay diferentes unidades entonces si es un área muy grande pues vas a tener que hacer muestreos mucho más pequeños entonces considerar el tamaño composición competencias y antecedentes y limitaciones parciales de los miembros de tu equipo es decir qué saben hacer y qué pueden hacer luego mientras más calificado y experimentado sea el equipo mayor será la probabilidad de que los resultados de la evaluación sean precisos y factibles yo les puedo decir que aquí en México muy pocos lugares han hecho un análisis mira hay muchos que ni siquiera les pregunta si no saben pronunciarlo entonces aquí hay un hueco muy grande que tenemos que entender y que bueno ustedes cuando les toque ya trabajar tendrán que ver cómo se implementan todos los métodos de evaluación en la medida de lo posible asegurar el equilibrio de género la diversidad étnica conjuntos de habilidades complementarias y multidisciplinarios y una representación variada de los organismos es decir haces un equipo mezcladito proporcionar a todos los miembros del equipo de evaluación incluyendo conductores traductores instructores instrucciones claras líneas de presentación de informes descripción o sea qué esperas que haga cada quien también impartir capacitación a todos los miembros del equipo o sea no puedes salir sin haberlos capacitado sobre la evaluación estrategia de muestreo código de conducta formas de recopilación de datos ética en la recopilación de datos principio de no ocasionar más daños evitar crear expectativas falsas rendición de cuentas perdón a la población afectada es decir hay que darle explicaciones a la gente asegurar que los equipos sepan cómo abordar a las comunidades en forma apropiada y cómo responder en casos urgentes considerar el uso de equipo de evaluación de campo para la difusión de información humanitaria importante a las comunidades entonces verán también existen todas estas otras recomendaciones de cómo incluir la edad género y diversidad las mujeres y los hombres pueden aportar información diferenciada pero igualmente valiosa esto lo hemos venido analizando todo el tiempo los hombres en especial los dirigentes podrían proporcionar mayor información sobre la demografía y la situación de seguridad de la zona a veces ya lo han vivido mientras que las mujeres pueden comprobar en su papel como cuidadoras en su rol tradicional quiénes corren riesgo y cuáles son las necesidades predominantes la mujer en su rol tradicional habitualmente es la que más cuida y protege entonces ella puede ser una fuente muy interesante para obtener también datos sobre eso a menudo tienen acceso a información que no tienen los hombres a veces ellas con una seña se hablan una mujer con otra entonces a veces tienen datos que nosotros no podemos prever con claridad en términos particularmente de la seguridad entonces entrevistar un número equilibrado de mujeres y de hombres a través de informaciones con informantes clave o con asambleas para reflejar las necesidades prioridades de toda la población utilizar informantes claves de distintas comunidades o grupos para evaluar cómo los diferentes tipos de personas experimentan la situación de manera diferente entonces eso es importante no todos lo experimentan igual evaluar las preguntas y los temas que pueden ser pertinentes para los grupos socialmente marginados y otros grupos en situación de vulnerabilidad entonces evaluar las necesidades de información de los informantes clave distintas comunidades o grupos cómo obtener información que necesitas que necesitan saber o qué fuentes o en qué fuentes confiar asociarse con redes de ONGs especializadas que trabajan con grupos en situación de desventaja o no sé por qué les llaman de difícil acceso podrían ser personas que tienen sordos o que necesitan lenguaje de señas tal vez a eso se refiere movilizar estructuras autónomas como equipos de jóvenes de mujeres como fuentes de información para la evaluación llevar a cabo una calificación participativa de problemas y soluciones y registrar las prioridades expresadas basadas en sexo, edad y diversidad es decir no decir el grupo dijo esto ahí lo que tenemos que decir es que las mujeres piensan esto los hombres piensan esto los adultos mayores las personas con preferencias distintas esa es la forma en la que se tiene que registrar en la medida de lo posible asegurar que el lugar donde se lleva a cabo la entrevista cuente con una privacidad suficiente para que puedas tú estar tranquilo análisis conjunto de necesidades es casi llegando al final de todo este proceso nos muestra que el proceso de análisis consiste esencialmente en descubrir describir patrones o tendencias de los datos relaciones o asociaciones existentes entre los eventos condiciones observadas sobre el terreno o comunicados por las fuentes y el análisis debe considerar los datos secundarios y primarios disponibles entonces nos manda también estas recomendaciones que hay que asegurar tiempo y recursos suficientes para el análisis asimismo saber cuándo hay que detenernos a veces queremos seguir analizando el proceso de análisis tiene combinaciones aparentemente infinitos de variables para explorar y comparar entonces de repente puedes clavarte mil cosas y ya no estar siendo útil no existe un modelo sencillo o marco universal para apoyar el análisis de necesidades intersectoriales el volumen y la cantidad de datos varía de un contexto a otro nosotros trajimos datos para 19 mil viviendas porque podíamos hacerlo y teníamos toda la tecnología automatizada para hacer ese trabajo entonces la calidad de datos varían de un contexto a otro y determinan el tipo de análisis posible reconocer las debilidades y limitaciones de los datos y análisis en el informe es decir estamos suponiendo cosas a pesar de que nuestro objetivo es reducir lo que no sabemos aún así hay cosas que seguimos sin saber por la limitación de nuestros datos y de nuestra forma de análisis entonces eso hay que ser honesto y decirlo tal cual entonces identificar la naturaleza de los problemas así como las causas fundamentales que contribuyen a la existencia y evolución de las necesidades buscar relaciones inter y transsectoriales potenciales formación las formas prácticas de incluir la rendición de cuentas de las poblaciones afectadas la rendición de cuentas a la población afectada significa la integración eficaz de las opiniones y contribuciones de las personas afectadas en todas las fases del ciclo del programa humanitario ya vamos a ver qué es esto del ciclo del programa humanitario incluyendo la comunicación con las comunidades para asegurar que las voces de la población afectada en la mira definir las necesidades humanitarias que reflejan las perspectivas expresadas de cada población afectada con toda su diversidad evaluar las necesidades de información y los canales confiables y fiables de información para la población afectada incluir las organizaciones comunitarias locales asegurar la representación de la población afectada en los procesos de análisis y por supuesto después de toma de decisiones compartir los resultados de la evaluación con las comunidades ya lo dijimos tienes que ir a entregar datos por ejemplo incluye comunicados radiales sitios web locales foros públicos para informar a las comunidades y luego hay que facilitar el informe final a la población afectada en todos los idiomas locales para que ellos puedan hacer uso de la misma información el conocimiento le es útil a ellos más que a nosotros entonces los pasos de análisis tienen como diferentes propósitos describir hay que comenzar describiendo quién qué dónde cuándo cómo resumir y consolidar las medidas observaciones pertinentes agregar los datos para permitir que emerjan patrones y tendencias es decir a veces tienes que poner más o menos una gráfica o algo que muestre comparar los datos temporales y gráficos que abarcan los diferentes grupos sociales sexo y edad o tu línea vida puedes poner tu línea de vida y poner las dos imágenes antes y después por ejemplo luego hay que explicar una cosa es describir y la otra es explicar determinar por qué se observan esas condiciones dar un contexto que sea creíble para cómo y por qué cambian las condiciones explorar las causas inmediatas de la situación en las distintas dimensiones dar significado esto ya es interpretar a los datos y evaluar las pruebas yo hace rato les decía en el helicóptero veo una persona a pie y veo puros hombres entonces una vez que obtienes la información pues ya puedes interpretar eso y decir bueno la verdad es que sí el poder lo ejercen únicamente en este momento los que tienen lancha son los reyes del lugar contextualizar los patrones tendencias para comprenderlos identificar los resultados más importantes y pertinentes determinar el grado de incertidumbre en los resultados hay que decir qué es lo que no sabemos y luego pronosticar identificar los riesgos nuevos y emergentes hay que tratar de anticiparnos a la evolución probable es decir la concatenación de amenazas o esta transmisión de efectos de un sistema hacia el otro desarrollar escenarios es decir decir qué es lo que creemos que puede ocurrir entonces lo más alto son pronósticos significado escala y gravedad y tendencias identificación de relaciones y correlaciones causa y efecto generalizar las tendencias y resumir y validar los datos entonces tienen varios propósitos y en nuestro informe podemos agregar diferentes escalas de esto hablábamos de las parvadas y dijimos que la parvada es un sistema caótico que se autoorganiza lo mismo ocurre en el desastre si se dan cuenta es un sistema complejo que además entra en una fase caótica y que comienza a autoorganizarse solito entonces se requiere un análisis conjunto ¿para qué? porque el comando que va a servir para que esto se autoorganice de mejor manera es el conocimiento si todos conocemos lo que está ocurriendo entonces si hacemos estos análisis conjunto de la información vamos a lograr crear un entendimiento común de la situación validar los resultados de la evaluación vamos a validar entre todos si eso es verdad o no estamos tan claros generar la apropiación de los resultados que todo mundo se considere dueño y facilitar el acuerdo en torno a las necesidades prioritarias hemos planteado este tema varias veces también de que nuestra estructura es una estructura de panal donde hay clústeres que requieren tiempo y donde hay brigadas locales y donde hay brigadas externas y por supuesto en el centro está la población y bueno hay niveles catastróficos y nuestro propósito es hacer un plan o un programa del ciclo humanitario aplicar un programa humanitario y hay un ciclo para este programa humanitario bueno también hay un plan de acción de incidentes en el fondo se requiere un plan ¿no? ahora puedes hacer un análisis sectorial aquí vemos dos sistemas que están más o menos paralelos ¿no? entonces estos dos sistemas están actuando de manera independiente todavía ¿en qué consiste el análisis sectorial? hay que consolidar procesar y analizar los datos recopilados por cada sector educativo salud los sectores sociales los equipos del sector o de un clúster traducen los análisis de datos en necesidades prioritarias entonces una vez que lo analizas de ahí tienen que surgir cuáles son las necesidades para los grupos y las zonas geográficamente afectadas verificar en forma cruzada la información triangulada para examinar las coherencias confirmar los resultados identificar las lagunas de información ¿no? entonces ¿qué datos tiene cada quien? ah mira es que yo estoy observando que está pasando esto con los pescadores fíjate que nosotros encontramos lo mismo tenemos un dato parecido a lo de los pescadores ¿no? por ejemplo los dueños de los cayucos son los que tienen el poder y está habiendo problemas ya por eso ¿no? ahora el análisis sectorial es esto tengo una un conjunto de tres organizaciones del sector salud que están formando un clúster sectorial en una zona en particular ¿no? entonces bueno este es el análisis sectorial dijimos dijimos que el análisis sectorial puede ser también territorial de los sectores de las disciplinas o de los grupos de personas afectadas podemos hacer como en mujeres o el instituto para evitar la discriminación del estado está haciendo su propia evaluación entonces cada quien puede estar haciendo por grupos sociales por disciplinas y por sectores entonces cada quien vea el elefante como Dios le dé a entender entonces el análisis interseccional ¿qué consiste en el análisis interseccional? identificar las intersecciones en donde se cruzan los datos y en donde se cruzan las atribuciones y las responsabilidades ¿no? facilitar la discusión y reunir los actores ¿no? ese es un propósito del análisis interseccional compartir y consolidar información identificar temas transversales es decir qué cosas tenemos que atender juntos y crear un entendimiento común de la situación una vez que se identifican temas transversales formas el clúster que va a tener que seguir evaluando conjuntamente pero actuando conjuntamente en un cierto problema y actuar sobre las necesidades humanitarias prioritarias en grupos y zonas geográficas ¿no? la intersección es esto tengo un flujo de lodo que afectó una comunidad y la carretera que lleva a esa comunidad entonces participa comunicaciones y transportes la disciplina son geotecnistas y geólogos y hay un grupo social que son los grupos indígenas que están afectados en la sierra porque no pueden circular por ahí por ejemplo al centro hay un plan interseccional entonces para resolver un problema conjunto hay una disciplina un grupo social y un sector en particular entonces puede ser que estos problemas requieran distintos grupos pero el problema es el asunto más bien a resolver es crear los clústers para la evaluación conjunta y después los clústers para la los clústers para la atención conjunta entonces bueno vamos a pararle aquí este yo espero